¡Hola! hasta hace unos meses nada más sí dos porque es amigo de Naka eso es ser muy especial sí con capacidades diferentes y tres porque nunca escuchó este podcast prácticamente escuchó muy poco y cuatro porque no conocía ni a Jhon ni a Castor en la vida los acabo de conocer ya estamos como en casa ya es adepto del fernelo tomó dos sorbos ya estamos todos desnudos y dijo estoy adentro tomando fernelo así que ya está se dijo Coca-Cola nunca más nunca más nunca más con Gin de Capatónic Gin Murato de Capatónic o ya ¿podemos seguir siendo de Capatónic o ya ex Capatónic? no pues saliste en otros videos de Capatónic está bien sí sigue estando sigue siendo de fama Capatónica hola bienvenido al programa Gin hola hola le gustó se enamoró el micrófono está bueno es que sí tiene una forma peniana que hace que a uno le da ganas de pasar la lengua la puntita inflada claro eso te gustó le pito en una lengüeta iba a contar estaba esperando a que se abriera el micrófono hoy soñé con toda esta situación soñé que soñé que venías vos Gin y que era una sorpresa y también caía Naka ah bueno ah bueno y como que venía todo haciéndose lo boludo Naka y era como distinto Naka en persona estaba vestido de blanco por lo poder yo sé qué raro nunca nunca se viste de blanco nunca bueno pero para trabajar tenía como un color medio crema sí sí un poquito más claro el uniforme medio beige a ver si era blanco y no sé qué raro todo esto bueno no importa vino Naka aguante pero no vino no vino pero tiene ganas tiene se muere de ganas de estar acá en esta mesa pero sí y de escuchar este episodio porque me dijo cuándo lo invitan a Gin cuándo lo invitan a Gin sí me rompió las pelotas a mí también es culpa de él todo esto entonces claro sí yo le decía pero Gin nunca escuchó el programa con todo esto Naka qué onda ahora que vos estás acá está como viviendo a través tuyo es tipo andá a tal lugar andá y dale un peso a lo del hijo no más o menos igual recién me escribió también porque viste anteayer sí que salíamos a tomar y me dijo lleva la cámara lleva la cámara ¿por qué? ¿se está muchas fotos? sí no sé para qué mierda quería que grabe esa y bueno que salías a tomar vos con con Ricky ah está ya bien acá ya volvió Ricky sí se volvió la verdad que no sé porque no hablé nada esa noche porque junto hizo un evento en Japatónico sí de salir a tomar y como ah por eso querés que grabes y bueno ellos querían hablar algunos querían hablar conmigo entonces yo con Ricky no pude hablar casi nada ah se dividieron el precio de la fama sí 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 estás ahí atendiendo a tus fans y no 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 podías socializar claro si alguno si uno no conoce Japatónico vayan al canal Japatónico TV si no conocen Japatónico es para fajarlos chicos y bueno hay de todo en este mundo por favor que no miren esa cosa no cómo vas a decir eso mira que si escuchan esto ya están curados de espanto ¿qué es Japatónico? es un canal de unos youtubers youtubers nikei ¿no? porque también son nikei como el famoso ratón de nikei claro nikei nouse gente de ascendencia japonesa que vive en Japón apriétate apriétate unos triggers muy bien argentinos que bueno con padres o abuelos japoneses digo bien que viven en Japón y hacen videos en Japón contando sobre cosas simpáticas de allá naka es la cabeza del grupo y varios se volvieron uno era Jin y otro era Ricardo los dos volvieron para acá y algunos se quedaron allá abandonando la nave contando cosas sobre Japón juntándose con argentinos que van a visitarlo gente de Latinoamérica es muy bueno el canal porque es como es rarísimo ver unos pibes ahí saliendo en Japón y tomando sake y yendo a comer ramen pero que son re argentinos en aspectos japoneses con código de argentino yendo a lugares japoneses sí raro pero está bueno por eso funciona totalmente y te muestra todas las bizarreras de Japón vistas desde el punto de vista de un argentino exacto cuando yo estuve allá me di cuenta que Jin es medio la mano derecha de naka porque era como para cualquier cosa no yo tengo que laburar pero Jin los pasa a buscar Jin los trae la secretaria Jin los está esperando la estación dice Jin que están aquí en Jabara si están al pedo que pasen así todo el tiempo y yo decía bueno este pibe se banca a todas o sea con todos los invitados toda la gente que caía en Japón vos en Tokio ahí los atendías más o menos y si estaba el pedo sí muy bien lo hiciste llorar mucho a Nakita lloró perdón el video de este día estaban todos llorando rompiste el corazón yo todavía no lo vi el video ¿no lo viste? es que me da cosita a verlo lloramos todos también era muy bizarro ese video porque la fiesta en el bar ese estaba cerrado solo para la gente y era una fiesta como si fuera acá con tema de Rodrigo y todo barreando saltando aquí estaba el chabón con las uve ¿qué onda es? ese chabón es impresentable ¿es argentino ese muchacho? no, no se pide japonés japonés está con la campera de boca expliquemos de qué se trata en un momento del video aparece un japonés la campera de boca era o el central no me acuerdo de boca de boca el chabón es re bosteo es re bosteo es como un otaku al revés en lugar de una almohada de waifu reverso otaku y ¿qué era que estaba cantando? ay no me acuerdo se pone a cantar no sé qué canción un par de canciones igual no sé algo de cancha tipo un cantito de cancha claro ponele que se pone a amar o algo así creo que era el amar estaba ultra dos vueltas ultra dos vueltas ese día no estaba tan hecho mierda es así por default siempre está hecho mierda se pone a cantar una canción ponele que una de los auténticos decadentes mete la mano en el bobecillo saca una sube y la empieza a mostrar como re orgulloso tipo ay la sube y la sube ¿de dónde la sacó? el chabón como es tan fanático una vez por año más o menos viene ¿hacer qué? a tomar una pasita de mundo pero para tiene un buen pasar porque todos los años viniste de Japón hasta acá sí yo no sé dónde saca la guita el chabón me deja todo el tiempo en la verabuca se toma de 60 y tiene la sube no el chabón es famoso dentro de los fanáticos de boca ah sí en serio en el ole ya lo vi como 5 o 6 veces en serio ah mirá vos y también es como una cosa loca mira este japonés que es fanático de boca sí no además todas las cosas de las elecciones como que aunque sea del juvenil su 18 su 16 o cosas así y que pasan por Japón el chabón va y se manda muy bien muy bien este ¿cuándo empezó su fanátismo por boca? ¿cuándo vino a jugar el el que fue el 98 cuando jugó contra el Real Madrid creo que el 98 sí 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 el 98 por ahí que le ganó boca ahí se enamoró de boca mirá vos la gente que fue de boca si ganó el Real Madrid era fanático del Real Madrid fue apurar a los fans de River que fueron a Japón ese no fue era otro era otro hay otro parece que el chabón el chabón sí es fanático de Rosario Central el otro que es papá lo de River de Rosario el fontanero es japonés sí cualquier cosa pero bien pero acá acá se toma como el re natural y que hay un pibe fanático de Japón re otaku sí sí al revés es como más raro raro sí totalmente imagínate un japonés disfrazado de higitus sí no lo consigo pero bueno ellos no se sorprenderían mucho porque estamos acostumbrados a gente disfrazada de cualquier cosa claro pero acá lo ves y bueno cuando yo fui allá estuve fui y me compré la camiseta del Vegalta Sendai ¿por qué? y bueno eso me frustró a la gente allá o sea ¿qué te pasa? y le digo no porque fui en el viaje anterior fui a verlos de casualidad porque me tocó la truna visitante yo iba a ver al Cerezo de Osaka ¿qué equivalencia tendría con un club de acá? y no sé el Vegalta que es el de un Vélez ni siquiera no no ni siquiera un Faro no no tampoco después después caminando por la cancha boludo lo editamos claro es una persona pública Catarsito edita sí 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 listo un equipo menor un no sé cuánto de Tucumán bueno Atlético Tucumán ponerle una cosa así fa y bueno claro y cuando fui a comprar la camiseta en Sendai la mina no entendía nada la que nos atendió ahí y bueno le expliqué un poco la situación porque la mina hablaba inglés y bueno se recibió fuiste a ver un partido de ese club porque sí fue a ver el Cerezo Osaka y me dijeron ahí vas a ir a la tribuna visitante que era la del Vegalta ah y te hiciste el hincha del otro y como el como la hincha del Vegalta era como muy apasionado yo dije listo ya está no voy a hinchar por el Cerezo tanto entre el rodeado de todo el Vegalta ya fue y nada y después en otro viaje dije me voy a comprar la camiseta y el Cerezo Osaka es como Bob con River y es más conocido ese sí se queda como un Vélez un Vélez está entre los 5 o más sí sí está sí mira como te metes ahí vos sobre él entre los 2 o 3 grandes y no y la mina incluso me escribió una tarjetita era como una fotito de Messi que tenía de publicidad y atrás me escribió buen viaje en Japón no sé qué porque no podía creer que te pasa qué estás pensando cuando te hiciste este cuadro bueno más o menos la misma sorpresa de un lado y el otro bueno igual vamos a estar hablando en el segundo bloque de Japón de Japón de Rofka de todo uff hemos estado todos nosotros bajo un mismo techo y muchas personas más bajo un mismo techo específicamente bajo el techo de la sala esa de paseo de la plaza paseo de la plaza bajo el mismo refiriendo el mismo lo era Chiu hace casi 20 años casi 18 años no lo digas tan así pero sí hace casi 20 años ponele y mucha gente Jin Naka oyentes también yo te diría 15 años porque las últimas roscas me acuerdo 2003 2003 por ahí cuando pasaban senseia bueno 15 años 15 años bueno sí igual levemente levemente tampoco es que nada sí abrir y cerrar de ojos son 20 es así pero bueno pasos de bloque dejamos eso porque tenemos otras boludes que decir Catosito usted hace una poll de twitter una poll referente temática temática ah bueno qué producción nosotros siempre hacemos una encuesta de twitter para interactuar con nuestros oyentes y hacerlos decir entre dos cosas o más sí hubo una la que más éxito tuvo fue pelado o vegetariano que la gente tenía que elegir una cosa o la otra qué elegirías vos pelado pelado bueno y qué había ganado en ese momento estuvo peleado creo que pelado estuvo pelado estuvo pelado ganó pelado ganó pelado la gente prefería ser pelada había muchos ya vegetarianos y muchos ya pelados claro pero y bueno y hoy vamos a preguntar dónde vivirías en Japón uno en Argentina muy bien me parece una buena pol la mayoría de gente ya vive en Argentina sí si pudiera tener que viviría debe haber más de uno que dice no yo elijo el orden y que el dólar no se vaya la estabilidad de Japón y otros van a decir no escuchame la vieja la boquita el asado la sube la sube la sube la cambio por el llegar paz ni en pedos bueno bien vos evidentemente elegiste Argentina Argentina ¿estás arrepentido de tu decisión? todavía no todavía no todavía pero ni ni un poquitito ni un poquitito estoy de realidad porque también viene una situación topa claro o sea pues ya tenía el laburo tu familia está acá estás acá claro y mientras tengas un ingreso que se pueda comer y todo claro sí está bien para mí está tan jodido más difícil de ser japonés que venir a pelearla de cero acá ahí te quiero ver o sea acá mucha gente también nos gusta hacernos mala sangre bueno es que nos falta para comer bueno la gente yo creo no es que no hay que pasar frío no bueno digo la gente que no a veces uno exagera el sufrimiento sí la gente que era muy quejosa sí totalmente o sea que vos te hayas venido de Japón a venir acá a pesar de todas las adversidades que tenemos en este país no joda y hay muchas cosas que no valoramos también es cierto como esto es toda una mierda pero el asado el indio la vieja el Diego Diego los memes los memes el olor a porro en la calle el olor a porro ah claro ya no va a salir se siente que la crisis económica ahora se vuelve paraguayo en la calle uff bajó la calidad al principio uy ese olor ah no que bajón es tóxico no son flores que mal no 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 ahí está estamos en vivo en el Instagram Castorcito no entra en el cuadro somos muchos miren quién está miren quién está a ver qué dicen le puedo avisar a Naka por si bien está trabajando y bueno que la chupe hay prioridades primero está esto y después el trabajo y después el trabajo cualquiera el chivo estamos acá haciendo un Instagram con Jin en vivo deberías dejar de trabajar si estás haciendo eso en este momento y por más que te echen y venir a ver el Instagram de rayitos apurate dale 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 este si dirías Jin que ping pong mejor pick sería que no ni un pedo sin comparar con nada esto y tal parece que ganador es un musa 5k no no pero yo acá nunca no compro pizza nunca yo acá compro empanada y nada más bueno no son las mejores empanadas entonces para si nunca compraste cómo sabés no bueno he comprado te llevaste algún chasco y la verdad que para eso prefiero ir a la que de rin igual cuando dicen en la vida es difícil de ganarle cuando dicen ganador del musa 5k quiere decir que quizá el dueño del local recorrió los 5k y se comió todas las pizzas la verdad que no sé cómo ganas el musa 5k mejor atención al cliente por eso me regalaron dos empanadas bueno entonces es simple pero la gente no va no quisería que lo yendan bien va a comer rico si pero si te atienden bien es un plus en las cuartetas te atienden como el orto tengo que decir vos estabas porque es un lugar que quiero ir y todavía no fui te atienden mal las cuartetas medio secote mala onda pero que no te dice creo que una vez que fue a las cuartetas que la interacción con el mozo creo que fueron tres palabras quiero una pizza no no el mozo tres palabras tipo mudo te escucha se va viene mudo si dijo tres palabras te digo noticias me lo re dijo y que y te trató mal te pegó te tiró el lápiz al piso claro más o menos te dijo come come de ahí ah pendejo come come viene otro cliente atrás que no sos el único que quiere comer las pizzas dale rápido vamos vamos dale dale dejate propina o te vengaste de esa forma no me acuerdo suena que no estaba con mi novia así que seguro dejó propina a ella porque ella es la que vos sos el rata la decente yo sos el rata que siempre sé que ella deja no te ve como por dios dios que está yo me puedo pero más por por burbujeo que por malicia si yo completo igual es como que saco unos billetes y los tiro pero ella es como la que se preocupa o en lugares que hay autos de servicio deja en la jarrita muy bien tipo del bar vos sabrás de esto el barman te dejás mucha propina en Japón siendo barman no 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 te dejo no está la costumbre de la propina la verdad y bueno vos serías muy feliz ahí Castor rata miserable mucha gente está preguntando que le pasó a Castor y Castor y que se yo el es Jin de Japatonic para los que no saben la estatura deberían saberlo y Castor está acá al lado mío está acá hola pasa que por muy ojo de pez que tengamos estaba mirando tiene a Sonic acá abajo lo tiene a Sonic estaba mirando a mi teléfono y decía que pasa que no estoy ahí un lag hola como andan usted sabe que se descubrió donde está el punto G de la mujer en la G de shopping no patriarcado hola Jin saludos desde Córdoba dice Lea Martín Castor está o le hablan a un Skype no está acá Castor está acá está acá le hice como con cierta decepción y ahora yo estoy acá no se piensen que no que tampoco me fui pasa que no entramos todos en el mismo coso el mejor crossover dice Faccinelli no sin carajo dice más taquila la gente se ceba con Jin quiero merca dice Santi Ferrer bueno fijate hay un número acá del Cedronar que está apareciendo acá abajo adicciones mandale la DEA che los que compraron cosas ya tengan paciencia porque esto es así tengan paciencia que va a llegar las planchas de Stigger ya están disponibles para la étnica tengan paciencia que va a llegar y si no llega Antonio se va a la mierda y se toma el palo y se olvida de todo no no yo estoy poniendo huevo dice eso escucha buena cosa por favor grande rayito saludos desde Chile dice ABC de las cosas este me llama la atención las muchas maneras de las que escriben tu nombre uno puso YIN otro pone GIN como GIN como GIN GRAY tipo pantalón con G tipo bebida claro hay muchas formas SH SH es otra yo a Naka cuando lo mensajeaba por Whatsapp allá le ponía con G y después me dijo che no seas pelotudo todo el mundo lo escribe mal me dice bueno y tiene muchas formas de escribirse se presta confusión es cierto ese es el pibe GIN dice Daffy Luke lo es como te quiero la gente lo quiere mucho la gente fue un flash volver acá y que de repente la gente te conozca en la calle si si es un flash total en Japón no pasa en Japón nadie sabe en la quejaban a veces me he pasado ¿en serio? cuando están paseando unos latinos ah latinos claro pero ponele en el ambiente de Naka en el ambiente laburo el amigo del electricista decían nadie sabe que Japatonic ni él quiere que se sepa no entre los vecinos ni nada no no los vecinos menos menos que menos si obvio pero acá tipo llegaste y en Bursaco te reconocieron si si pero igual en Bursaco fue porque quería ver si 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 de verdad era famoso ah bueno fue un test si porque todo el mundo allá en Japón te dice no porque ya son re famosos ya son re famosos y vos no le querés una mierda pero porque fíjate a Bursaco a ver si era famoso es la buena a ver si me reconoce en cualquier barrio Ushuaia voy para allá voy para allá que chicos no tienen ¿cómo se llama? Jin reemplazo de Howard nos vamos a rotarla de nuevo y que otra vez piensen que falto yo si entra Antonio si Instagram tuviera la opción de poder filmar horizontal pasa que la gente no mira videos horizontales en Instagram entonces es así o nos paramos en Totem o entramos 3 o más lejos todavía pero nos vemos muy chiquititos no ya somos 3 píxeles y entonces y la gente cuando la gente se te acerca te dice hey Jin vos sos simpático o decís no me rompas lo vos es como que vos sos Jin así así tímidamente y que le decís por favor obviamente que querés que te firme que querés que te firme has firmado autógrafos solo en el evento bueno pero a nosotros nos pidieron una vez que firmemos un cómic de Batman ¿por qué? y lo queríamos hacerlo para no arruinarlo y me decían no dibujate algo y yo y tú debes dibujar ante la insistencia dijimos bueno te lo firmamos y después al año eso fue en la Crackman Boom al año siguiente vino Frank Miller o sea ese pibe si quiso hacérselo firmado por Frank Miller al otro año estaba todo dibujado pero más abajo de Castor abajo de la pija que dibujó Castor este ah mierda me tienen zapatónica dice ahí Rorro si uno te puso Jin con X es de la versión china que pide a Jin le está en la manera con G con X con J falta uno que ponga con doble E SH Jin doble E esa puede andar también doble E claro Jin pero la primera letra que es o G S H o Jin Hart G E en verdad hay mil formas hay mil formas cambiate el nombre tenés un nombre argentino o no si tengo no lo vas a decir por qué no ah bueno decilo Gerardo ah claro Gerardo es parecido tiene como la tiene el otro claro igual se puede escribir Marco hay una letra que se repita en Jin y Gerardo Gerardo con J Gerardo con J esa puede andar si 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 y Jin porque lo elegiste vos como es eso no mi viejo va en realidad fue un amigo de mi viejo no dijo lo que no más este chico es Jin tipo no te buscas el nombre bueno está bueno es cortito si todo el mundo sabe cómo escribirlo ya me generó ya me generó un chiste por día claro todavía está muy bien un grande Jin te pusieron a ver esto va a ser ya llegó a un punto que son que son chicos que son que grande Charlie Gerardo Jin bueno este y Naka se puso como se llama allá por por fan por fan de ex Japan ¿no? si para el guitarrista de ex Japan se llama Naka o Hideto es Walter bueno bien la policía la hiciste no la aclaramos no no la aclaramos vamos a aclararla para el público el pueblo catódico bueno para el pueblo catódico vamos a aclarar vamos a hacer un pollo de twitter con dos opciones la pregunta es donde te gustaría vivir así ¿no? o que preferís tenés que elegir un lugar tenés que elegir un lugar para vivir entre estos dos países dos puntos ¿cuáles pueden ser? Argentina o Japón porque es verdad uno idealiza mucho Japón para mí es el mejor país del mundo y Jin seguramente me va a decir estás en pedo no te digo que estás en pedo pero tienes un par de jodidas tienes un par de jodidas bueno después nos podés desaznar sobre eso y hablar tirarle palos a Japón en el segundo bloco obvio perfecto hay que desmitificar apoyarse con la embajada igual vos elegís Argentina de una vos sos un nostálgico de la viejita del fútbol el abuelico sopetar caminito segundo o tercer país elegirías Japón sin duda bueno con duda porque segundo o tercero no sé todavía claro pero es un gran país Japón para vivir anda al Congo si tenés huevos si posta te podría hay opciones peores definitivamente hay muchas Haití por ejemplo también un saludo a todos oyete yo creo que Haití es para ocupar una islita y si depende si hay terremoto y eso se complica pero bueno pero fútbol también hay terremoto es verdad pero usted se cae una casa y la reconstruyen al otro día posta tienen mucha práctica con los terremotos si digo ustedes te sentís ofendido cuando dice ustedes y vos soy argentino no me siento identificado pero bueno entiendo que para ustedes se va a mostrar lo mismo también pasa eso de que la cara como que te vende más porque no sé sos argentino de ascendencia japonesa y mucha gente capaz te dice que sos japonés y en cambio Howard es de ascendencia alemana y nadie le dice que es alemán le dice que es argentino que injusticia ya te gustaría que fuera por la calle te dije a mí igual a mí en Japón me pasaba al revés es que te veía en cara de argentino no no como veía japonés japonés y como hablo japonés también como si fuera un japonés normal entonces no me tratan de extranjero porque en Japón siendo extranjero como que es más fácil todo ajá siendo extranjero turista no lo mismo aunque estés viviendo ah sí sí porque para ellos el occidental es más calcadito el tiempo es más qué es más lindo más facer no le hables al japonés que no entiende pobre Tony esas palabras raras como kawaii kakoi kakoi ah kakoi es otra cosa es más como facero es para hombres ah mira vos y y acá es para un ladrón que te acabas de ver y lo señalás con el dedo kakoi sí 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 qué bueno qué bueno gracias buen chiste y entonces para levantar minas tenés que hablarles en castellano y mira soy gaixi la gente me mira y dice pero vos sos japonés encima como no sabes si estoy hablando bien español claro claro le da lo mismo por ahí están están sonateando o sea es un es un ponja un poco gordito claro nada más a cambio acá en Argentina como que sí como que pegaría un poquito más porque tengo cara de ponja pero claro castellano y acá además es re normal ver de todo acá es como y porque es un país hecho de inmigrantes básicamente sí sí no sé si de todo pero hay más variedad acá ya hay una variedad en esta mesa interesante a mí me dicen turco no acordamos abonaci de mierda epa no pero bueno hay de todo eh bueno bien señor porrito de frambuesa dap pictures por suiken sebas que eran del jean catódico viste ya está como un casado y le hicimos fan del del fernando pomelo sí fernando muy bien otro otra vista alguien vaya a servirle alguien vaya a servirle igual no queda mucho pomelo creo que quedamos un paso más bueno hacelo a jean y yo le entro a la vida tranca ¿qué fue lo primero que consumiste llegando llegaste acá merca merca no ¿qué fue la primera cosa que dijiste no no fue con ganas pero llegué eran las 6 de la mañana creo un calor de mierda hacía y abrí la heladera y había kilmes nada más ¿allá se conseguía alguna birra argentina o era todo? sí la kilmes a veces se podía conseguir pero ¿para qué no? claro para eso bueno pero por la nostalgia yo la compraba dicen que ahora le cambiaron la fórmula y es buena de nuevo dicen no yo no la probé mejoró mejoró un poquito pero si te seguías buena hay como una distancia estaba en la cristal y ahora está como en la clásica de hecho están las dos todavía ahora está la cristal y está la clásica dicen que la clásica como que garpa un poco más perdón la cristal no sale más no son botellas remanentes que quedaron creo que porque la clásica ya se ven en todos lados como la normal en un momento en un momento se conseguían las dos todavía no sé si era remanente o no pero no la probé mejoró un poquito la cacoa es la mejor birra vos sabés mucho de alcohol para los que no te conocen igual como todo el mundo me dice que está de moda la birra artesanal y está en todos lados ya hay tanta variedad que no sé yo tomo lo que venga pero la industrial ponele de acá de argentina la patagonia quizás la patagonia sí pero es afán es bastante más cara es medio como artesanal ponele es como que compite en otro nivel de litro el rango ya es diferente tenés que elegir de litro una y la estela qué sé yo ah porque tenemos eso te ibas a ir saltando hasta que digas eso bueno me da lo mismo pota que ya aunque sea un poco mejor un poco peor ya llegando a esta distancia de la vida tomando cerveza ya fue y el equivalente allá de la kilmes es la esta plateadita ¿asashi? la que toma misato ¿es esa? no la que toma misato es Ebisu 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 que grande Ebisu que grande que grande ropa bueno es muy ropa es muy ropa este yo argentino extrañaría las milangas que dicen más taquila sí la carne en general hay milangas allá tipo escalope ¿no? no no pero diferente nada que ver pero es raro que no haya milanesas en otros países de carne hay en todo el mundo y pan hay en todo el mundo ¿por qué no hay milanesas en todos los países? y porque tiene que haber un argentino para que las hagan si no no se les ocurre no lo conectas no lo conectas podes ir a Japón y comprar tipo un corte de carne finito huevo primero que podes hacer la voz y cacho de pan igual primero que los cortes de carne son así o sea son todos fetitas de este tamaño es carísimo encima de la carne roja es un toque caro igual no es tan caro como se dice es caro pero pero viene así el problema es que como son todos fetitas así o sea nunca vas a comer una milanga así claro como la gente yo creo que frankensteiner con miles de pedacitos chiquitos es una milagresa más o menos normal ¿lo le hacía con naka allá milanesa o no? pues se da maña para hacer comida sí sí hace pero milanesa no sé quizás hace te hay que hacer una de no sé de berenjena paneles y es lo que hay y que fue lo primero que te volvió el alma del cuerpo cuando dijiste este nuevo papá el asado pero ya siguen asados no sí pues la pizza la pizza la verdad que es muy diferente muy diferente pero la pizza de calle corriente las violetas las altas y con mucha mozarela acá están opinando sobre la pregunta de la birra dicen un porrón de otro mundo etiqueta roja bien fría es una locura sí está bueno el otro mundo de verdad pero también es una birra que compite a otro nivel que kilmes que estela y todo eso la clásica reemplazó la cristal están diciendo de la kilmes la brama no la paso no la brama y la dicen que es neo no les da se me zafa más que la kilmes me parece sin ser una maravilla de las birras baratas la kilmes clásica es la que más zafa actualmente posta nos están diciendo Florencia Hicks los que venden cristales están re vencidas este y bueno mucha gente sorprendida todavía no ginko en los rayos más católicos este producción concedanle un paso de los toros de allí dice este bueno ahora metemos cuando metamos el corte que comemos las empanadas podemos tramitar un paso de los toros sí podríamos podríamos ir pero mostrarlo el color de esto sí a nosotros las primeras veces que nos veían tomando esto nos decían que están tomando están tomando birra barro birra con hielo claro porque le pusieron hielo de la cerveza nos decían al principio pero y el color no es muy apetitoso la verdad que no o sea si yo no sabía nada venían me daban esto así agua así de la zanja qué carajo me metieron están matando que lindo pero todos los que vienen acá se convencen de que está bueno nos pasó con rip y con ardones por ahí nos lo están diciendo de cortesía es muy probable no después nos hemos vuelto a ver nos han pedido lo mismo de cortesía de nuevo es mucha cortesía sí es verdad y Sativa Sativa está ahí atrás mordiendo desde que llegaron los chicos que llegaron todos juntos algo que es inédito la gorda está a full con su oreja está muy emocionada el otro día le pregunté al veterinario y es una oreja de verdad eso es una oreja de chancho dice cada vez que está comiendo de hecho hay unas de vaca que son como todavía más realistas son como la oreja roja de la vaca no eso no es demasiado es un color raro para una oreja perdón de chancho esta creo que es de vaca la blanca es de vaca la roja es de chancho y la roja esa tiene más cara de chancho que de vaca más oreja bueno no sé cuestión que hay una que la ves y es como así como se la cortaron la dejaron secar y está ahí siempre creíamos que esta era de chancho si para mí sigue siendo chancho no quiero contradecir a castor pero lo voy a hacer se le ven las minas a la otra es un color raro que sea tan blanquita como que la disecan de alguna manera y le sacan todo para mí debe ser de cerdo para mí es de chancho en Japón se venden orejas de todo se comen se comen en el sur de todo en Okinawa la gente de Okinawa come el chancho lo come casi entero en acá es de Okinawa sí comen achuras de chancho no sé si achuras pero sé que la oreja la comen la nariz también la punta de la pata también la pezuña digamos sí sí la pezuña pero para acá se come tipo pero es duro eso o no no es la parte gelatinosa más la parte la partilaginosa la pezuña propiamente le comemos todo sí me acuerdo una vez que cayó un español y lo llevamos a una parrilla y mira que el español come todo casi y probó los chinchulines dijo qué carajo es esto y lo probó una vez y nosotros estamos reservados comiendo no está bueno está buenísimo está buenísimo el tipo sí pero no quiero más la morcilla me encanta me encanta la morcilla me di cuenta que volví allá ni en pedo no no se consigue o sea chorizo cosas parecidas a chorizo se consiguen achuras se puede o sea no es imposible porque la morcilla no es imposible le comí la cáscara a la morcilla también yo como la cáscara sí sí yo la tomo antes no la comía pero ahora no lo puedo a mí la textura que tiene la crocantita debería probarlo de nuevo igual nada de la morcilla no te gusta la morcilla hace mucho yo no la voy con arroz blanco con arroz blanco saco hasta cruda cruda está buena sí yo también la como cruda cruda sí no lo asoce así fría antes de sacar la primera parte tipo te dan la morcilla así cortada tipo queso morcilla jamón claro ya está como cocido precocido digamos sí es como un salame con una cosa así y untarle el pan sí la cosita lenta la cosita lenta así que eso bueno vamos a comer y después volvemos con más cosas locas que no van a escuchar porque instagram se cierra dale sí claro van a tener que esperar sí tenemos más saluditos de verdad y esperá tenemos un chivo antes de irnos pueden pasar por rayoscatoico.com.ar barra monguito para dejarnos una ayuda o barra merca rayoscatoico.com.ar barra merca para conseguir nuestro merchandising nuestro merchandising es inexistente ya hay gente que lo está pidiendo ya hay gente que lo está recibiendo ¿hay gente que lo está recibiendo? contame más gambusa bueno solamente tenemos una sola persona que compró algo y la recibió bueno está todo un proceso van a tener que esperar un poquito los que piden tazas y los que pidan remeras pero los que piden stickers están acá en las manos de castor sí señor rayoscato 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 son tres muchachitos medio homogólicos rayoscato 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 se ponen a hablar a veces me echan can series se ponen a divagar se van por las razas con creces abrazan la virginidad y hablan de boludeces les gusta el pedopinar se comen algunas veces Bien, saluditos de la gente que nos manda idems Nosotros se los retrucamos y se los devolvemos Sí, como por ejemplo Sí, claro que sí O que es una árbol O que es un segundo Solo se separan, solo se separan Me tengo atravesadas Están queriendo salir Por ejemplo, Gonzaga Mbusa Que fue nuestro primer cliente No solo oyente, sino cliente Solo oyente, ni amigo Cliente Una relación fría Fría basada en el dinero Danos plata No fue tan fría porque Como lo que compró fue un satievo pina Se lo di Te dio un abrazo cálido Sí, unos besos de limbo también Bien, muy bien Pero eso se lo cobraste Aparte, sí Tienen 500 pesos más Están en la lista de precios Si quieren fijar Este Es el único De todos los que compraron algo Que ya recibieron lo que compraron Por eso Sí, es el que inauguró La merca católica Yes ¿Quién más? Martín Egea Sí Que bancó mucho la recomendación de Tony De Over the Garden Wall Y nos pide más recomendaciones de series O pelis 2D de ese estilo Y nos cuenta que empezó a escucharnos En el 130 Y está yendo para atrás Mientras se espera Camina para atrás Mientras se espera No es como de vos Está como Mike Jackson Así Vamos a, o sea, claro Va de adelante para atrás Sí O sea, está Cuando se ve lo nuevo Escucha el nuevo Pero mientras tanto va para atrás Está loco Está totalmente mal Igual, sí Mejora en ese sentido el programa Claro, claro Claro Muy bien Julia Mencia Comenta sobre El tema del marciano chupatierra De que hablamos en el episodio anterior Es cosa de Android ¿Sabes, Jim, lo que es el marciano chupatierra? Es eso No Y ya estabas en Argentina todavía Cuando ocurrían esas cosas Sí Era, sí Es de nuestra época Sí El programa de Berugo Que Atrevas a su vida Ay, el collán, el collán Y todo eso No te acordaste Es una cosa muy antigua Y Julia Mencia dice En mi casa Tuvimos esa aspiradora Hasta hace pocos años Hace un quilamba Tenía como 20 años ¡Quilamba! Hace como 20 años Se fue a vivir a otra casa Todavía funcionando Fue tan triste su despedida Era parte de la familia ¡Uf! Bueno, pero duró mucho Un buen producto De Ultracom De Ultracom, sí Duró mucho Y en un momento Decidió ir a hacer su vida, ¿no? Claro Se fue a Marte Claro, pero no duró Sigue durando todavía Sigue durando, claro Capaz el día de hoy Todavía está chupando tierra Claro, ¿eh? Muy bien Qué buenos productos Como una aspiradora ahora No te sirve Ni 5 años ¿Sabes qué? Mi suegro nos regaló Una aspiradora Cuando nos mudamos con mi novia Ya se lo rompió Y no sé si siguen No, siguen andando Pero al principio Tuvo como un lapsus Donde dejó de andar Al toque Aguanta Y tiene esas cosas De los electrodomésticos Que dejó de andar Y dijimos Che, hay que llevarlo a arreglar Y yo un día La puse Y la encendía de nuevo Inentendible Pero es muy berreta ¿Probaron tipo Limpiándola? ¿Saciendo de la basura? No, lo que pasó Es que la encendías un rato Y después Como que se recalentaba Y se apagaba Eso con el marciano De Chupa de Tierra No pasaba Es verdad ¿Cómo están hechas Las cosas ahora? Que son todas de plástico Con el circuito Berreta Hechas para romperse Y no están hechas De metal soviético Como antes Charity Delgado Que dice Felicitaciones por los 200 episodios Como se nota Que cada podcast Mejora en la calidad Guay No sé Que estás escuchando Otro que escucha De grande parte En este Demostraron que puede aumentar La cantidad de chistes Forzados por segundo Maravilloso Hay muchos que nos dicen eso Eso creo que Lo veníamos aumentando Todo Fue medio violento Yo cuando estaba editando Me di cuenta Que estábamos como Un poco Sacados Un poco gomas Con los chistes Ya no se puede hablar Viste Como que No terminas una frase Que ya uno te tiene un chiste Z nos dice 200 programas Felicitaciones por 200 De cualquier cosa Es un montón Pero de rayitos Es un tesoro Y atrás viene Miguel Aguirre Y dice 200 pesos No No es nada No es lo mismo Tenía que bajar Un andazo 200 dólares Es un montón 200 yenes En este Evaluado país Pero 200 yenes No es nada Si tardó en comentar Lo vi Un colega de Jin Acá Acá hay Para que Metas bocado Jin Fakusan Es bartender Y nos tira las postas Porque estuvimos hablando De bebidas energizantes Y pide con vodka Que es la muerte Y este pide Logra de bartender Y dice Se toma una o dos Latas por noche 4 o 5 Los viernes y sábado Trasca Que si no Se quedaba dormido parado Y el fin de pasado Decidió elaborar Toda la noche Sin energizantes Escabió la misma cantidad Que siempre Pero se escabía mucho Atrás de la barra Evidentemente En Japón no ¿No? No te dejan escabir No te dejan Ah claro Tienen cortito Pero en Japón Son muy correctos Con todo No te dejan vivir Y se sentía Tan en pedo Que en un momento Se decía el mismo Basta que tengo Que laburar Y estoy que quiebro Que es la sensación Es una obligación Y estás a punto De quebrar Es como horrible Si Esa cosa de Yo soy muy De aguantarme Las ganas de quebrar Soy muy terco Y esa cosa De ese revoltijo Del estómago No te van a que te pongan El yeso Es incómodo Ya Y de la cabeza Está como mareado Es como Es mejor Cortar un minuto Y ir al baño Y hacer Cargarlo todo No pero Se entiende Que también No tenés Claro Es horrible Y el orgullo Claro Es por el orgullo Pero te colas los dedos En el culo Disfrutás un poco Y vomitás La pasás bomba Cinco minutos Más de más pendejo Viviendo con mi vieja Poner que llegaba Rescabio a casa Y no daba Quebrar Entonces Me quedaba despierto No sé Me giraba todo Me giraba todo Pero me quedaba Viendo una serie Una película Tipo seis de la mañana Todo Post destrucción Horrible Pero La conclusión es que Al día siguiente Se levantó diez puntos Por no haber tomado energizantes ¿Cuál es tu conclusión Shin? El energizante Dicen que Es mentira Ah Estás tirando Es psicológico Para mí es psicológico Que no energiza Que es simplemente Algo muy dulce No, es solo que lo tomé Por eso tengo que estar bien Pero algo tiene mucha azúcar O algo que te Por lo menos eso Tiene mucha azúcar Y eso te debe levantar un poco ¿O no? Y algo te debe levantar Pero Toda la taurina Cafeína Cocaína Sí, tiene un montón De cositas Sí, tiene un montón De cosas raras Pero Yo siempre siento Que todas esas cosas Son mentiras Son todo De efecto Sugestión Imagínate Imagínate si Entre Entre birra y birra Tras la barra Te tomás un café No Levantás Te morís Te ves un combo terrible El estómago Te destruye Pero Estás despierto Te pone energía ¿Te despiertas el café? Esto es mentira también Porque hay gente Que le afecta Y que no puede dormir A la noche Y hay gente Que no le afecta nada Desarrolló tolerancia Claro Puede ser por ese lado Bueno eso también Puede ser Pero Sí A mí me pasó Muy acostumbrado Andá a tomarte un cafecito Antes de ir a dormir Y después me contás Lo conté el otro día Que con mate Me pasó un día Que dije A tipo una de la mañana Y le dije ¿Cuál es un matecito? Hasta las 4 de la mañana Me pegó un ojo Estaba como loco Y es una paja Girando cual dinamo En la cama Mate es droga Lo dicen todos los extranjeros Que vienen Y en la presentación Y dicen Uy Están fumando chala Y da toda la pinta De que es droga Tiene pinta Si no sabés nada Lo ves Una droga medio exótica Viste Que te da mucha man ¿Qué es esto? Es como ayahuasca Pero acá Allá tomabas también Ponaca tenía yerba Para ti Para arriba A mí también Me cayeron Hay unos hijos de putas Que vienen Y se traen su yerba Y tipo les quedan por la mitad Obviamente no terminan todo Y dicen Che Jin Seguro que querés yerba Te lo dan a viernes Saludos porro Y pero gracias eso Porque tenés yerba Si pero ya Tengo 3 3 por la mitad 3 kilos Y por la mitad Los 3 No es un bajón Cada kilo Te estás por la mitad Cualquier No es un bajón Y allá De inundar de cosas Tomás Te damos Todo yerba Tita y Rodés Si no Fernete Fernete Teníamos acá Se pueden poner Un kiosco Si no Ganábamos más Vendiendo Fernete Que tomándolo Y el Bonobón allá Se consigue Si si Ahora lo hacen Y está más barato Que acá Dios Es que lo producen allá Se produce Se produce allá Bueno hay variedades Bonobón Que venden en Japón Y acá no Claro Yo había visto uno El de Machá Ah el de Machá El té verde Lo hacen en Japón Y lo venden en Japón Nada más Como el Kit Kat Del té verde Si Con el chocolate Con ese sabor Bonobono El Kit Kat Con Machado Es rico A mi no me gusta No bueno El Kit Kat El Bonobono El relleno Es con macho O el recubierta El relleno Como que es una media Pasta De maní ese Y con medio De té verde El relleno Tiene que cambiarla Por eso El relleno Tiene que seguir igual El suporte El Bonobono No sé Pero tienen que adaptarse Al paladar japonés Hay mil Bonobones acá Con otro relleno De chocolate de Águila Si Si hay nuevos Hay nuevos Hay uno con El que invita a invita También Sí Pero no hay con Que darle clásico No El real con burrico También Sí El Bonobono Muchos invitan Ingenuo con Bonobono Y no por ninguna De estas otras variedades locas A mi me gusta mucho El de chocolate de Águila Que es como más fuertecito Tomar el cacao Está bueno La semana de la usura Casi desapareció No estuvo este año Sí Pues yo no la aproveché Para nada O sea yo me lo vi Anunciado A mi me cayó Que me dijeron Che es la semana de la usura Mirá vos No Porque no hay ningún póster Yo vi algunos eh ¿Sí? Sí Sí Y en radio también Algún curro así Tipo Algún anuncio ¿Qué fue la semana pasada? Creo que sí Dos semanas No no yo Dos semanas Ni me enteré La primera semana de julio Igual viste Después te dicen El mes de Sí Como todo En el mes del niño Y basta El hot sale El hot sale Quienes tirar Ah por ramita bajonero También me enteré Que es un especial Igual es muy noventoso La semana de la usura Ya fue ¿Quién tiene plata Para andar comprando Dulces? Me acuerdo que en el colegio Caía gente Gente Bueno no Caían señores No no ¿Cómo? No bueno Caían señores pedófilos No Mentira 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 Caían compañeros Nuestros De mismo grado Con el que está En cuarto Quinto grado Y alguno ¿Miejófilos Se lograrán A la gente mayor? Eran pedófilos Pero estaba bien Porque eran niños también Ah ok Entonces estaba bien Bueno cuando es chico Gusta De la chica de su curso Claro Técnicamente Son pedófilos Son pedófilos Técnicamente Te gusta un menor Perdón No pero En la definición de pedófilo Debes decir Adulto Mayor Que gusta un menor No sé Si un menor No cuenta No sé Si tomamos solo la última parte Que gusta un menor Ya está Si te gusta una amiguita O es parcialmente Pedófilo siempre Claro Siempre sos parcialmente Y repartía caramelos Así banco por banco Es como que se frenaba todo Tipo Che No sé Matías Trajo caramelos para todos Y pasó Pero cambio ¿Qué? Algún favor se fue Pero era medio incómodo En tal secuencia Yo nunca fui De los que hicieron eso De los que repartieron caramelos Pero Que más largo Pero era tipo Muy menemista eso Tipo un caramelo Para un bonobón Para cada uno Un caramelo Y estaba En esa época Estaban los petes Los famosos petes Los petes de belliquen Ahí sigue Ahí sigue Matías va a repartir El peti A ver que se copa Hay hora libre Está en la división Escuchame Es un tema Te toma Hacelo en el recreo Y no hay tiempo para todos Tampoco No Por eso es la semana Claro No das abasto Siete días Se sigue repartiendo Bueno Y por último Hablando de la semana De la dulzura Daniel Nogués Mejor oyente De la semana Directo Ah listo Ya se lo diste De una Porque las alfajores De Fernet Nos llegaron Son una realidad Vamos Vamos a degustar acá Después de idas y vueltas Infinitas Los tenemos entre nosotros Al Fernet Que más argentino que esto Alfajores de Fernet Al Fernet Probalos Te van a sorprender Falta que tenga adentro No sé Un choripán Al Fernet Y son de Córdoba Muy bien Yo lo había buscado Sí Y dije No No los consiguen Buenos Aires Le contamos a Jim Que estos alfajores Vinieron para acá Enviados de Córdoba No los fue a buscar Al correo Se volvieron a ir A Córdoba Y volvieron a venir Sí Así que recorrieron El país donde es Sí Sí Pero bueno Escuchame una cosa Están viajados Están acá Están vencidos Faltan dos unidades Tal vez Pero están recorreros Igual Te spoileaste Ya te bajaste dos Gordo hijo de puta No No los esperaste Te lo bajoneaste No Me bajé uno Y otro Me lo bajaron No mi no había Dos obesos O besos Igual vamos a hablar De esto Lo vamos a probar Obviamente Sí Por ahora es todo Promesa Este programa Van a pasar cosas Van a pasar cosas Van a pasar cosas En cualquier No sé como una hora Que están pasando cosas Pero ninguna de las cosas Que prometimos En cualquier momento Así que bueno Y gracias Daniel Noves Al fin Daniel Noves Un muchacho Que no es cordobés Está en Córdoba No es cordobés No que es cordobés Ni te sale Está en Córdoba Por laburo Y nos escucha Porque dice Bueno Es un poco de De porteñez Hay gente bien No lo dijo con esas palabras Pero yo sí que lo pensé Castori infiere Que a eso se refiere No Está en Córdoba Por laburo Durante un largo tiempo Y viaja acá Y qué sé yo Pero extraña Y dijo Bueno Escuchar rayitos Me llenan un poco el alma Demogolique Hay que llevarle alfajores De De qué puede ser ¿Qué trago es porteño? ¿Hay algún trago porteño? No Porteño De Farnelo 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 No sé ¿A qué escuchas? De Chinar Algo así medio cheto De De Negroni De Negroni Alfajores Qué horror Este Así que sí Bueno Bien Oye en la semana Que lo dijo ¿Vos castorcito Al amigo? Sí ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Bueno Vos que lo viste No en realidad No lo vi Lo sé Lo sé Bueno Si querés lo stalkeo Lo dibujo yo Dale Me parece muy bien O lo hago en forma del fajor Exacto Puede ser Voy a hacerlo en forma del fajor Qué ratón Hacés todo Redondito Y lo rematen un segundo Igual en Córdoba Y estamos esperando Uy no ¿Qué pasó? Estamos esperando que dibuje el mon En Córdoba está como quiere Está con la mona Este se llama Pokémon Está ahí Los pibes lo andan buscando Por lo que Hasta los gente grande Andan buscando los Pokémon Hasta la gente grande Quiere conocer el fajor De Farmer ¿Sabía Jin que la mona Le hizo un tema A Pokémon? Hice un tema Que creo que es la canción Compuesta con menos Información Con menos investigación Sobre un tema ¿Posta? Sí Dice así Ven ahí Pokémon Vos sos un guacha Parte del estribillo Es un guacho Pokémon Es un guacho Cuando salió Pokémon GO Dijo tengo que hacer un tema Sobre esto Posta Fuera de joda Sobre el tema del momento Y nada Es un tema Y dice que Todos buscan al muñeco Pokémon Al muñeco Pokémon Como un personaje Es un personaje Y debe ser Pikachu Y es el único Y además el muñeco Pokémon Está en la docta Y baila cuarteto Cualquiera Tipo ¿Qué tengo que saber? Hay un personaje Un Pokémon Visto Ya está El resto lo lleno Con cosas Non-descript Cordobeses Corriero El ritmo Lo vio un tachero En la docta Y eso Está bien Está bien Y la mona El tema dura Es como los Ramones Dura un minuto y medio Nada mismo Habrá que hacer un grupo Que llame Ramona Y sean covers de la mona O covers de los Ramones En clave cuarteto Para rellenar Podés hacer las dos cosas O las dos Uno y uno Me los imagino Con el flequillo Y los rulos Qué horror Una mezcla Basturbándose Tapándose con una lisiada En el escenario Como hizo la mona Qué bueno Eso pasó Verdad Aclaramos Eso ocurrió en serio Sí Hijo de puta Así que bien Este Se puede ir a ¿Cómo es que se llama? Donde toca la mona El bailodromo Algo así se llama Cuartetódromo Cuartetódromo Claro Ahí se puede ir a también Lo es Para calmar sus penas Sí O al Dino Al Dino Mall Al Dino Mall Sí Sí Esos son los dos lugares Que conocemos Que existen en Córdoba Quizás se llamás Incomprobable Incomprobable Yo nunca fui Vos sí fuiste Joder Sí pero estuve muy poquito En la docta En la docta propiamente Muy bien Me parece muy bien Este Bueno Habiendo elegido El leyenda de la semana Pasamos a Noticias Virgas Lo hacemos Noticias Virgas Son Noticias Virgas Noticias Virgas Noticias Virgas Las más Virgas De todas Como por ejemplo La primera Que dice Se viene un reboot Re reboot Un re reboot De Robocop Basta de robar Por el amor de Jesús Qué bueno ¿Cómo es esto? Joder Vos la notaste No solo noté eso Sino que noté toda Maestro Por la puteada Supe que eras vos ¿Viste? ¿Por lo de Jesús? Sí Porque yo que soy tan religioso Básicamente Sí amigos Es así Sáquenle el cop Al título Porque Robo Ni siquiera es una continuación Del reboot anterior No No Nada De verdad No Es un reboot De nuevo ¿De nuevo? ¿Y qué onda? ¿Hay algo? ¿Hay una imagen De un nuevo? De Neil Blomk Lo único que está Es que El director Es el de District 9 También conocido como Neil Blomk Que solo hizo District 9 De la película Decente Después de Chappie Chappie Elysium Dos que no fueron Y a mí Tampoco me gustó No A mí me gustó Pero se ve que Se ve que esa fue La única que más o menos Había algo de fondo ¿Viste alguna Gin de todas esas? No No Y claro En Japón Es otra No ves películas De allá No De tal cual Bueno La reboot De Robocop Tampoco No No está Pero no está tan mala La reboot No La reboot No está Pasa que Podría haber sido Otra película Que no se llama Robocop Y listo Es como No tiene ningún sentido Hacer un reboot de eso Sí Una boluda Pero bueno ¿Qué es? Y bueno Y ahora Es un ápice de FM De que sea este chabón Pero no demasiado ¿Qué necesidad Si hubo un reboot Hace 3 años? ¿Cuándo? ¿Cuatro años? Sí, un poquito más Cinco Sí, pero no sé Cinco ponele Hasta por ahí Entonces pues tanto ¿Qué hagan la película De Brigacop? De Brigacop Sí El libro de Brigacop Está re bello Sí, mal Con el mismo tipo Sí, sí No hay ni una película Poder hacer una Después de reboot A los dos años De Brigacop Hollywood, escuchá Presta atención Aquí están las ideas Creo que era El ninja Kato Que hacía de Brigacop ¿Me parece? Creo que sí Creo que sí Con una prótesis pelada Sí Y todo duro así Igual ahora sí La máscara va a estar Mejor que su cara original Claro A esta altura Pero bueno Sí Así que bueno Bien, bien Hollywood Bárbaro Siempre las nuevas Resfritando Se necesitan ideas nuevas Como esta Buenísimo ¿Qué más? Hablando de re-reboot No me diga que hay otra Se viene un re-reboot No, mentira Pero casi Se viene una nueva película Del Joker Interpretado por Joaquin Phoenix Y dirigida por Scorsese Me han dicho ¿Qué? Sí, señor Me han dicho eso Eso no puede fallar Solo que Y yo a Scorsese le tengo fe Sí, pero A Joaquin Phoenix también Sí Al Joker Claro No lo sé ¿Por qué una? O sea Mira el clickbaitismo Del título Joaquin Phoenix Será el nuevo Joker Y esta es la razón Que salvará de ese Sí, no, no Levemente tendencioso Sí Ponele Este Y te muestran una foto Hace 30 años En Gladiador Lo que estaba haciendo Del Emperador Sí Del César Sí Sí, no De imagen yo diría Que pongamos esta Que es un poco más actual Y sí Dice que Yo no digo que No cuestiono Que lo pueda hacer bien o mal El chabón Sí, es quien escribe la historia La idea es Es muy chuta Hacer una película Del Joker ¿Ya saben cuánto vas a costar? Con un costo aproximado De 55 millones de dólares Y septiembre Como fecha estipulada de inicio Todd Phillips Que también participó En la creación del guión Se encargará de dirigir Ah, no No va a ser Scorsese Va a ser Todd Phillips ¿Quién es Todd Phillips? Vamos a fabricante De electrodomésticos Claro De los destornilladores Claro Que inventó el destornillador Que inventó el trago además Un tipo que hace de todo Dirige Se encargará de dirigir La más arriesgada cinta de ese Hasta la fecha Bueno Poné Ahora bien Más arriesgada Más arriesgada Que las otras Uno cuando tiene una idea Muy chota Es arriesgada Se está arriesgando Sí, no sé Dice que la Comic Con De San Diego Van a dar más detalles Y nada más ¿Podemos visualizar Una adaptación De The Killing Show? Podemos visualizarla Pero no sé si va a ser eso Esto es todo humo Y sí, obvio Lo sucedido en el film Relatará la historia De un hombre ordinario Interesantísimo Antes de la existencia De Batman Y del mismísimo Joker No obstante Esto no será obstáculo En el desarrollo De un film de superhéroes Correcto y admirable Que hay que flashear Ya le apuntó 10 de 10 Cualquier cosa Cualquiera Ya están Sobre la trama Y sobre Que va a estar valiente Va a estar valiente La va a ser la version Cuando Ahora está en Argentina Seguro Bueno, muy bien No esperábamos menos De superhéroes Ya que no consumís nada ¿No? No, lo máximo que hice Fue ver Las películas De Avengers En el avión En el avión Pero vi todas Las de Avengers No sé Vi Todas las de Marvel Claro Son 20 mil horas Estaban todas juntas Y dije No las vi nunca Bueno, las voy a ver Era un vuelo largo De todo el universo Marvel Sí 32 horas Sí, algo así ¿Y en Japón Se consume algo Avengers? Se consume O sea La gente Normal la va a ver Star Wars Y Avengers Y todas esas cosas Y la va a ver Por si está Que Lore se sube mucho Con Star Wars Sí, sí Capaz es ella Nada más No sé No, no, no Pero la gente en general Star Wars Y toda la parte de ese Marvel Y todas esas cosas Así Avengerú Avenjaz 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 Está bastante Cercano Bien Y hablando de eso mismo El que es la voz Castorcito Dice Un subreddit Viste Reddit Esta página Un subreddit De Thanos No de Avengers De Thanos Hace la movida máxima Banea a la mitad De sus usuarios Ah, muy bien Spoiler Spoiler Acorde a Spoiler Cierta cosa que sucede Cierto que nadie sabía Que Thanos En realidad Escuchamos algo Vos ya la viste Avengers La última la viste No, la última No la viste No te alcanzaron Las horas del avión Para verla No, es que todavía no estaba Ah Claro, todavía Su entrenador Bastante actualizado Igual en el avión Está bastante al día Sí ¿Viste? Sí Tienen algún tongo extraño Sí, es raro Igual vi que a todo el mundo Le gustó Que todo el mundo lloró Estuvo bien Dentro de todo ¿Vos una película de ese? ¿Vuelta y cinco superiores? Sí Una película que Tendría que haber fallado Por todos lados Bastante digna Bueno, y acorde A lo que pasa en la película Han tomado En este sitio Tomaron una decisión Acorde Y los que fueron baneados Se fueron a otra subreddit Que se llama Dentro de la Piedra del Alma Ah Muy bien Fudder Spoiler Spoiler Tal vez spoiler No se sabe Especulaciones Así que bien Este Así que 600.000 usuarios El moderador declaró Estoy siguiendo los pasos Dos de Thanos Este La misión está completa Y el balance Fue rejabrado Voy a volver a la vida Que tenía antes De que toda Esta cuestión empezara Este Una moqueada Pero está bien Lo que había leído Es que necesitaron Tipo permiso De Reddit Porque era Era un baneo masivo Eran 600.000 pibes O sea Se podían caer los servidores Se podían pinchar toda la mierda Y tuvieron que Lo querían hacer El 4 de julio Pero Se recontra complicaba Lo que son las fiestas de allá Y lo pasaron Para unos días después Para Estén todos los moderadores Todos Más o menos Cerca de la computadora Por si había un incendio Si ¿Qué problema No De que si había un problema Nadie iba a estar ahí Para arreglarlo El 4 de julio ¿Y se levantó Se baneó o sigue Sigue No sigue La idea es que Para siempre 600.000 O sea No están baneados de Reddit Están baneados de ese subred No Solo de ese subred Claro 300.000 usuarios ¿Por qué tenían tantos usuarios? Posta Un rey de mierda De Thanos Sí Bueno Qué sé yo Que eran muy famosos Estaban esperando este momento Viste como la gente Se va con todo Como por ejemplo Con lo que vamos a hablar ahora Porque se se van también con No tiene nada que ver Con el anuncio De una nueva serie Casi sale Con el anuncio De una nueva serie animada Del escritor De Avatar De la Starbender Yes Para Netflix Netflix La viste de Jean Avatar La de Jean No vi ni la primera Ni la de Jean Cualquiera La de Jean Pasando bomba De Jean En estos momentos No caza un full bond De nada Es como cuando fuimos a Asped Que Claro Exactamente No cazábamos Todas noticias De que teníamos una goma Sí Este Pero es linda Fue muy polémica En su momento Porque era como La merimanga Y la gente puteaba un poco Para eso Esa si en Japón Nos llegó a Avatar ¿Avatar el...? No la de No la peli Jean Cameron La serie del pelado Que es medio La merimanga No, no Después no No Pero en Japón Tienen sus propias cosas Como para estar agarrando Eso Sí, no hay chance Acá hubo un par de puristas Que Yo puteé Me acuerdo Cuando salió ¿Qué? Dije esto Que trata de hacer anime Y no es anime Y es medio turbio Después la ve Me gustaba Ah, eh Dicen que está bien Está bien Miró que se enganchó También vi un par de capítulos Es medio para jóvenes adultos No es para gente Con canas en la barba Pero se deja ver Es como un dibujito Con onda Sí, sí, sí Con continuidad Con un guión decente Con un guión decente Sí, sí, sí Es bastante infantil Después está la secuela Con la de Corra Que es un poco más adulta Y a ver si viene la nueva Del mismo escritor Sí, no dentro del mismo universo Ni mierda Ah, no Un nuevo proyecto Se llama Camina Porque va más lento Todavía no salió Corra Camina No, no No lugar No lugar ¿De qué se trata? De Dragon Prince Ahí está El príncipe de Dragon Es otra generación Otra persona No creo que tenga nada Que ver con la historia De Corra Ni de nada Es del mismo autor Es del mismo autor Pero no está En el mismo universo Ah, ok, ok O sea, te lo venden como Este es el chabón Que escribió esto Que está bien escrito Sí Pero no creo que tenga Nada que ver con nada Bueno, está bien Eso y roba lindo Será Animu también Y tiene pinta de ser Sí, sí A Merimanga Como el otro Igual no se ven las caras Pero Se ven las espaldas Sí, pero desde el póster Me siento que se parece Un poco al bastión Al juego Sí, ¿no? Tiene como un olor a eso Sí, tal cual Debe ser el póster nada más Porque no que el juego Que la serie esté animada No, los colores Los colores tienen Sí, los colores La paleta La minita de pelo blanco Tiene como orejas Medio delfo Así que por ahí Es medio occidentaloso En cuanto a fantasía Puede ser Que haya elfos Y goles heroicas Y dragones Y cosas así Si hay dragones Algo japoneses O Algo por el estilo Igual no es un dragón Tan japonés Claro, no es un dragón De la japonesa No, joder Capaz contrataron A la artista De Supergiant Para hacer este póster Puede ser Porque está muy parecida A la pinturita digital Puede ser, puede ser Sí, sí, sí Ya desde el póster Me compra Sí, el póster está bueno Está muy lindo Y con el pedigree Del muchacho este Que no me acuerdo Como se llama Pero está por ahí El nombre de un lado Aaron El Az Ese mismo Aaron Esas Compro, compro Y no falta mucho Para que se estrene Creo Próximamente En Netflix Se lo fumás Entonces Ya fue ¿Sabes qué? Te lo vingüeas Pongalo En Crunchyroll También Así Suma más No creo que sume más Que en Netflix Crunchyroll No, no creo Crunchyroll Si lo tenés Lo ubico Pero No tengo la punta Están en Japón Ven las cosas ahí No hace falta Crunchyroll ¿Te pasó como con Naka Que te desencantaste De todo el mundito Medio friki Al anime Y qué sé yo Sí, la verdad que sí Me pasa Yo ya no veo No veo más anime No Igual No me gusta más el anime Porque Ya hay un Hay una base Que son cinco chicas Una rubia Una de pelo largo Con tetas grandes Y son siempre las mismas Es un bajón No, tenés que pasarte al seinen Que a veces funciona Y a veces no Pero si Todo lo que es shonen O No sé cómo se dice en japonés Estos grupos harem Que son todos Leymar Pero es todo lo mismo Sí, es todo lo mismo Sí, es todo lo mismo Tremendo Y que Me molesta de los japoneses Que Como son consumistas No sé No sé si no se dan cuenta Pero O sea Hacen siempre lo mismo Porque saben que con eso ven Claro Pero así estás cagando el anime Sí Pero la gente Allá Putea O es como que Les gusta igual Oh, sí Lo consumen igual Lo consumen igual Son tantos que Hay para todo Y Todo Siempre Me parece todo igual Todo igual Y no dejé de verlo Y también corresponde un poco A una etapa En la vida de uno Sí, tal cual Uno cuando es más adolescente Se va a full Claro Se masturba un poco más Con ese Cliche A los 16 años Hubiera visto Uy, tetas Uy, tetas Y listo Ahora hay gente Por ejemplo Recebada con My Hero Academia No es lo mismo Verlo a los Treinta y pico de años No, no Si tuviera 16 Estaría full Con Midoriya Yonen Sí, Midoriya Yonen Bueno, pero sin ir más lejos Dragon Ball Que está haciendo exactamente Lo mismo Que viene haciendo desde Z Es un chuevo Dragon Ball La nueva no la vi Bueno Dragon Ball es súper Entra en el rollito crujiente O busca en YouTube Y cualquier cosa que veas Vas a ver que es exactamente Lo mismo decir Es como que no evolucionó Ni un paso Sé de qué se trata Vi los resumenes Te lo resumo Vi todo Pero Nah Nah De hecho yo Me acuerdo de esto Ya por ahí Lo vamos a hablar más En el próximo bloque Que Cuando empezaron Ya Acá en el Magic A dar La última parte De Dragon Ball Fue la época ¿Qué dieron? No Cuando estaba andando La saga de Wupo En L Acá ya estaba Medio explotando Todo lo que era La láser Y conseguir Cabo vivo En VHS Y eso Y uno ya estaba Como con otro pedigree Claro Y yo me acuerdo Que en esa época Medio que renegaba Un poquito De rongo Decía Yo estoy por otra cosa Yo miro Evangelion Así que Sí Yo miro cosas Más traumantis Claro Sofisticado Y sí Bueno Ahora menos que menos Pero por ejemplo Hablando de ¿Eh? Los servil de Cator Son increíbles Sí Esa conexión Premio al Movo Se mete a robar Esto no tiene nada Nada que ver con nada Premio al Movo Se mete a robar En un escape room Sin saber Y se pega a tal cagazo Que llama 9-11 Sí Esta es de Estados Unidos Obviamente En un escape room Que era tipo De escapate De Juegos de escape Sí Un juego de escape Como es por acá Bueno No sé cuántos hay por acá De kill room Claro Que era tipo De un psicópata Con todos cadáveres Y el chabón entra Sin saber Y se ve todo eso Y se caga encima Está fumado Todo paranoico Yo qué sé Y llamó a la policía Y se entregó Llamó a la policía Pensando que estaba Tipo Gente muerta Claro Pensando Bueno Yo entré a robar Pero cuando vean esto Me van a perdonar Porque claramente Esto es mucho más grave En Vancouver Washington fue Sí Qué persona Te has pecado Llamó Cuatro veces A el nuevo Cuatro veces En pánico Porque se metió En este cuarto Claro Tiene como Huellas De manos Con sangre En la pared Está todo Pintarrajeado Como si hubiera habido Un psicópata Asesinando gente Ahí adentro Y dice Kill Room Así que eso está Kill Room Listo Hermoso Y el cuarto Te muestra Una mesa De acera Tipo de autopsia Onda dexter Un cadáver Trucho No te das cuenta Que es un cadáver Trucho Amigo Y no sé Quizás está bien Te metes Y te metes Allí Y no sé Si te metes Te metiste Y no ¿Cómo hiciste Para meterte Sin darte cuenta? ¿Cómo hiciste para meterte Un cartel arriba O algo? Sí, no sé Yo no sé Si ves ahí Un cuerpo De cuartizón No vas a pensar Esto es joda Esto es trucha Capaz no No estaba en la movida No estaba en la movida De los escape rooms Entonces No sabía Y dice Si quiere escapar Está todo cerrado No, ¿cómo hago? Por eso Siempre hay que estar En la última En la posmana Tengo un Punga Por acá Que entre un escape room No entiende nada Pero Pero te corran antes Jueves Vente que está cerrado Y el chabón Entra ¿Cómo hace Para no poder salir después? Digo Sí, es el chiste Desde que hay broma Pero ¿Cómo entraste? Tal punga pensando Y la llora Pero el desafío No es entrar O sea No es que hay un código Secreto para entrar Igual antes de entrar O sea Te da toda una explicación Hay una mesita Cuando voy a salir a Argentina Cuando fui Hay una mesita ¿No? ¿Fuerte uno o qué onda? No sabía uno Murieron todos ahí Bueno El escape room Es el país Claro Qué metafórico ¿De qué era? Era así También un Hacía todo asesinato Serial Y No, hacíamos prácticas religiosas Medias raras Y Seguro que era un escape room Justito Iglesia se metió Cientología De iglesia de cientología ¿Y no llamaste al 912 para salir? Sí, la verdad que no Tendría que haber llamado Claro, se me ocurrió Que se omitaron Hasta que alguien vino A su auxilio Sí, o sea Nos faltaba un pasito más Y se nos sacaba el tiempo Claro, es por tiempo, ¿no? Es por tiempo Sí, porque si no Eventualmente Me imagino que lo sacás Me imagino el Punga Acá diciendo La llave verde Va dentro de ¿Dónde está la llave? ¿Qué juego? ¿Para que ya lo saco? ¿Para que ya lo saco? Estás hace dos semanas Bueno Estaba en el lobby Cuando llamó al 911 Usando el teléfono De la compañía Así, manchabón ¿Qué tipo de ladrones? Dale, basta Sí, de cualquiera Uno muy especial Y el dueño dijo Tenemos un Porcentaje Cero por ciento Para criminales Ah Porcentaje Cero por ciento de escape Cero por ciento de escape Para criminales Canchereando Qué pillo, ¿eh? Que escuchaba una cosa Fíjense No cualquiera se escapa de este Exacto El crimen no paga No paga Podrá escapar de este cuarto Pero de la justicia Entró gratis Pero lo que le costó salir Para los que robes Es la justicia Tiene que escapar de la justicia Sí, sí, sí Bueno Muy bien, ¿eh? Bueno, un saludo Una buena para la justicia argentina Que no tiene nada que ver Claro Que no le pasó acá Claro Acá eso no pasó El modo de escape de acá No pasó nunca No sé Habría que haber Capaz hubo alguno Que quiso Próximamente Bueno ¿Qué más? Hablando de ladrones Este sí Este sí Este sí Espero que te pongo Gracias HBO le encarga una serie de ciencia ficción a Josh Whedon ¿Por qué de ladrones? Pobre Josh Nah, a Josh Whedon no queremos a Josh Whedon Sí Un poco ladri, pero No, ¿por qué? Un poco ladri, pero bien que es Lo venimos queriendo desde Woofie Sí, sí ¿Cómo es esto? No es así HBO le encarga The Nevers se va a llamar Y va a ser sobre un grupo de chicas de la época victoriana Sí Con habilidades especiales ¿Cómo le gusta escribir chicas a este muchacho? Sí Habilidades inusuales Inusuales Votar Pensar mientras hacemos No No Cosa Salir de la cocina, ¿no? Sí Bueno, en la era victoriana estaban muy reprimidas Es cierto Es cierto Claro Reprimides 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 Sí, así que bueno Eso No sé si hay mucho más para decir No No Se firmó Se viene Se viene Como se viene Game of Thrones En su última temporada En 2019 Te das cuenta que no hay nada Porque el siguiente párrafo Empieza a hablar de Game of Thrones Cualquier otra cosa No tiene nada que ver Y el otro De lo que hizo Willon en el pasado Es el creador de Buffy Y bueno Se filtró la noticia De que va a ser un algo Pero todavía no hay nada Sí Buffy, Ángel Firefly, Dark House Y otras ¿Qué tan oficial es esta información? 100% oficial De ver Si sale el rayo catódico Creo que estaba con su amigo Tomando un café Y le dijo Me voy a hacer una serie Puede ser, puede ser Puede ser eso Y el amigo le dijo ¿Sabes que yo laburo en HBO? Cualquier cosa Puede ser Si sale en este podcast Estaba confirmadísimo Jamás 0% de porcentaje de pifi Jamás pifiamos Jamás pifiamos Nada HBO Ahora está pasando por una transición loca A veces que Lo compró La 20th Century Fox O no sé qué otra compañía ¿Sí? No, Disney No, la Fox No, era Disney HBO No, no acuerdo quién era Lo compró alguien más No Y se vienen cambios violentos ¿Cómo qué? ¿Bajar la calidad de todo? No, no, no hay nada específico Pero el nuevo CEO De la empresa Esta No sé cuál es Muy específico todo Bien Dijo que se ven cambios violentos Se tendría que llamar Veo Porque el H no se pronuncia Claro Qué bueno Qué bueno Qué chiste de calidad Claro Eh, bueno Bien Supongo ¿Alguien vio Firefly acá? Yo ¿Y está tan buena como dicen que está? Está buena Sí Yo vi la película nada más Está bien Pero no me falla Sí, pero la peli si no viste la serie Es como que no Es el final Sí Sí Por eso Es como que te perdiste todo lo demás Sí Me spoilé todo Bueno Es como un cago de Bebop Pero Live action Será afanado Un poquete Un poquete Un poquete Sí, sí, sí Qué fue de Jimbo Que sabés De esta cosa ¿Qué fue del director de Cabo Bío? Que hizo Samurai Champloo después Y nada más Eh, hizo ¿Cómo se llamó? ¿No saben qué? ¿O notero? Esa cuál es Es un anime que hizo El chabón El director este Y estuvo Kanda Yoko también Estuvo mucha gente de Cabo Bío Ah ¿Es una onda así o nada? Y Es medio también De criminal ¿Space Dandy? No, no No, no Antes de eso Y así todo serio De un chico Que es un Criminal Serial Que se yo Acá no llegó eso Ni en pedra Va Ay, gente No se está bien nomás Sí, no Yo vi en Gustafi Y dije Uy, esto va a pegar segurísimo Un desastre No, no No está bueno Sí, fue mala Fue mala Ah, uy Basada en el presente Digamos Era en el presente Presente ¿Y tenía música de Yoko Kano Y todo Igual ya Kano Yoko Tiene su edad Y ya no está Ya pasó su mejor momento Está en su primer Ahora le dan con un Kano Oh No Es la propia Yoko de su Beatles No Y salvió Y salvió Y salvió su propia No, no, no Por Dios Dios Más que Yoko Kano Y Yoko Igual Lo sé Seguí intentando Tenden de forma Tienen como La materia prima De un chiste Háganlo ustedes Lo van a ver Háganlo ustedes No se le puede dar Todos salgan Elijan su propio chiste Claro Sí Bien Claro Bueno Yo agregué una más Pero después alguien Agregó otra más Así que para que juegan No digan que Quien le hacen todo Solo el 90% De estas noticias Me agregas Escuchame A ver ¿Qué agregas? Un baile de Fortnite Se cuela en la final Del mundo Sí Porque esto Francia campeón Y Griezmann Uno de sus jugadores Siempre festeja La misma forma Los goles Se pone Se hace como una L Con los dedos en la frente Y se pone a bailar Moviendo las patas De un lado para el otro Sí Perdedor Pero salió campeón Y cuando hace los goles Feteja No sé Pero raro Y la explicación Es que él con su hermano Juegan mucho Fortnite Y ese baile está en el Fortnite Y es un baile del Fortnite Claro Yo lo fui a ver Cuando fui a ver Esto es un delantero De la Atlántico Madrid Y es el chico más lindo Del Mundial Ah Así que vas a decir El chico más lindo del mundo También Ese soy yo No Después de Castor Es el chico más lindo El segundo chico más lindo Y como Castor no fue el Mundial Es el chico más lindo Ah Es verdad Ok Entonces Del mundo mundial Del mundo mundial Y jugaba en Atlántico Madrid Y también Cuando yo lo fui a ver Hizo el mismo festejo Cuando hizo un gol Y yo no sabía Que era de Fortnite Me suena A el baile De las gallinas Que hacen a Roster Divelo Cocó Cocó Que todos lo hacen distinto Pero uno lo hace tipo Haciendo con la manito Y tirando las patas Para los costados Claro Bueno Este se pone la L Y tira las patas Para los dos lados Es medio ridículo el baile Y yo Qué fetejo boludo Sí Es feo Como fetejo es muy feo Y lo hace siempre Y ahora me enteré Que es un personaje El Fortnite De hecho Y lo hace porque Con el hermano Siempre juegan en línea El Fortnite Digamos Y cuando se ven En la vida real Ya se le baile Y Eh wey Qué hacés Se le baile así Supongo ¿Sabés que nos contaron Que Los oyentes Que acá El Kun Agüero Juega de Fortnite Sí El Kun Agüero también Que le mandó En una Le mandó un saludo A su clan de Fortnite Sí Le mandó un saludo A los pibes Que el Kun Es bastante otaku No sé Que otaku Porque a mí me contaron Que el nombre Kun Viene de Los Supercampeones Nah Joder Porque Cada vez se llama Sergio Nada que ver Y los chicos En los Supercampeones Se llama Viste que Tsubasa Sí Tsubasa Kun Y se dice Tsubasa Kun Misaki Kun Se dice Nah No sé Como que lo sacaron Algo de eso Me dijeron Pero yo la verdad Que no sé Agüero Kun Agüero Kun Hay que traerlo acá Es Kun Agüero Hablar de animu Me dijeron Y como Me cierra todo Suficientemente otaku Como para haber visto Tsubasa En japonés Y saber Esa referencia Que la haya visto En la tele Seguro Sí La tele Seguro Pero Al saberlo Saber el Nombre en japonés Tipo Llamarte japonés Por ahí Fue Rafka Estaba ahí Contra el rostro Estaba ahí Quién sabe A ver 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 El otro día De por qué le dicen Kun al Kun Vi un video De cuando habían salido Campeones En el Sub-20 Tan Mez y el Kun Agüero Y un montón de Pibes más Bien Yendo a A Lotinelli Y a Messi Lo revoludeaban Y le hacían Willing todos Tipo Ey Vení Lío Ey Pelotudo No O sea Le ha hecho No por la cabeza Ey Vos Vos Y te gustaría jugar En el Mundial No No sé Todavía Qué sé yo Hay que ver Hay que ser Pelotudo Puto Tengo muchos mundiales Para ser campeón Sí Y nada Sé que puede ser En esa época Es un rapedejo Igual Bueno sí Que un abuelo Tiene ya como 30 años Más o menos Y juega Fortnite Re viejo Y Griezmann Tiene 27 Y juega Fortnite Uno diría que Fortnite Juegan los más pendenos Pero Yo te explico Fortnite tiene 45 mil millones De jugadores Evidentemente Alguno tenés que invocar No puede ser No puede ser todos NNS Algún famoso Es más El otro día Me tomé un taxi Con un amigo Y le digo Che como anda Tu sobrinito No sé qué Y se viene Re cebado con el Fortnite Y el tachero agarra Y dice Parse Yo ¿Qué? Yo soy Y voy 45 Fortnite Y de Ricardo Forse No Y empezó haciendo Así tanto cebado Con eso Que se yo Encima salió para celulares Salió para el tachero Todo sobre Fortnite Bueno Cuando salió el Pokémon También los tacheros Estaban en la movida Ahora la mona Va a ser el tema del Fortnite Todo el mundo Juega el Fortnite Y la doctor Re loco Tomando un pernet El pibe Fortnite El pibe Fortnite Sí Falta eso nada más El pibe Fortnite Es un personaje Fortnite Obvio Tiene que pisar horrible Ahí va Fortnite Fortnite Caminando Juega la cara Juega 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 Más noticias Más noticias Este que la escribió ¿Yo? Juega 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 No Juega 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 ¿Qué tenés para decir? Ah bueno Pensé que le iba a hablar Sale un live action Fan film Del Uncharted Protagonistado Nada más y nada menos Que por Nathan Fillion Justo que estamos hablando de Firefly Drake Drake Juega Juega No 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 El personaje es Nathan Drake El actor es Nathan Fillion Me suena Porque es de Firefly Ah es de Firefly Claro Porque esa foto está medio turbio Porque está caracterizado Está hecho por fans Está hecho por fans no Si tiene este actor No está hecho por fans Está hecho por fans Porque es de fan también Nah O sea es no oficial No avalado Y al principio del corto Te aparece Esto no está avalado Ni por Naughty Dog Ni por Sony Ni por nadie Se copó Naughty Dog Naughty Dog Naughty Dog Acá dice Esto es algo En su propio Instagram Esto es algo Que quería hacer hace mucho tiempo Etcétera Etcétera Si porque desde que salieron los juegos Está la idea De que haya una película Obviamente Y los fans le decían Nathan Nathan Vos estás igualito Tendrías que ser vos Nathan Drake Y el chão se ve que le gustó la idea Y se ve que consiguió Un director amigo copadito Y le hicieron la moya Mirá vos Son tipo 15 minutos El cortito Sabes como se llama esto Te la digo De una Para que me llame ¿Cómo se llama? No me hace un chiste Ah bueno Esto es Lo mismo que hizo Lo mismo que pasó con Deadpool Ajá ¿Te acuerdas cuando se filtró La prueba de Reino Usando el traje A ver si pega Esto es Si lo largaron A ver si pega Pero ya hay Un Uncharted En preparación Una peli Hace como 8 años Que está Pero tiene actor Dando vueltas Reescribiéndola Cambiando de actor Está ahí como en el limbo De Hollywood Y bueno Justamente por eso Estos pibes vienen a mojarles la oreja Así con el dedo bien chupado Mirá Mirá que tenemos acá Fíjate Que onda Para mí Para mí pasa por ese lado Lo hicieron como para ver A ver si El chabón A ver si se puede posicionar Para ser posta Del actor en la peli Porque viste Ahora se mueve muy así Todo internet Si esto se viraliza Que tiene Casi un millón de views Pero no es tanto Se va a viralizar esto Si esto se viraliza Y tiene suficiente tracción Y la gente lo empieza a demandar Por ahí Mirá La barrita de likes Está full Sí Está muy bien Eso estaba viendo La gente lo acepta Así que sí Y creo que funciona bien El chabón Tiene esa chispa Jodona Al principio Cuando está atado La silla No Capaz porque está más despeinado No se parece tanto Pero el resto Del cortito Está caracterizado Muy parecido Está un poco duro Moviéndose Le falta un poco De la física del videojuego De que salte Y se agarra cualquier cosa Pero está muy bien El que hace de Zully Que es uno de los personajes Del juego Si no me equivoco Es uno de los personajes De la peli Avatar El general que tenía Toda la cara No la vi La peli Avatar El malo Ese El malo de Avatar Sí creo que es ese mismo Creo Si no me equivoco El malo de Avatar Es el que escribe el guión De Cameron Es el malo de Avatar Que no se parece tanto Al personaje del juego La verdad que nunca En la vida Jugó en Uncharted Pero se parece Al personaje No se parece tanto De Zeta La ropa De cara no es idéntico Pero tiene un Physique to Roll Parecido Tiene como el pelito Parecido Pero la onda Del personaje va Sí, sí Creo que funciona No es exactamente igual Pero bueno Esto es un fancoso Chicos Tampoco le podés preguntar Hay cero efectos especiales De nada Está bien filmado Es un fancoso Con un actor reconocido Bueno, pero porque el chabón Se copó Porque el chabón Se copa para estas mogueadas Es copado Nathan Yo lo banco Es la buena gratis esto Sí, obvio Bueno, bueno Che Dejalo Pero es un proyectis Y además Si es como vos decís No es gratis gratis Es como gratis Mojando la puntita Nada más está bien hecho La cinematografía Está muy bien No es tan de fan Dice por ahí Quién es el director Que no lo ubico Pero es un director De verdad No es que somos nosotros tres Que nos juntamos De grabar una moguera No, no ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Estás loco Esto claramente está bien hecho Sí, sí Hay producción Hay producción Sí, lo pueden buscar ¿Cómo lo buscan? Un charted live action Fan film 2018 Nathan Fillion Bien Pongan el 2018 entre paréntesis Porque si no No nos va a agarrar la internet Eso es Claro Entre comillas Y más entre cada palabra Un espacio entre cada palabra Sí, sí Me olvidé Y algunas palabras Están en mayúscula Y los nombres El propio Están en mayúscula Lo buscan en el altavista Y les aparece Sí, bien Perfecto Bien Bueno Bien, eh Lo fueron las noticias Lo fueron, sí, sí Más virgas Más virgas Pero ahora hay que explicarla, Jean Ahora se viene el mundo De Glonclerc Que es el mundo de Howard Que es él Él es Howard Inexplicable Todo esto Sí, sí, sí Todo es inexplicable El mundo de Howard Es un rinconcito de la ciencia O algo así Este es el mundo de Elon Me parece El mundo de Elon El de este episodio al menos Y de hace varios Que venimos bastante Sí Y ahí acá de Howard Da noticias de ciencia y tecnología Y roba con eso un rato Y nosotros nos reímos Yo intento que la gente Expanda sus horizontes científicos Y estos dos me la mogean A más no poder No puedo decir eso No puedo decir eso ¿Me tengo que arrepentir? Sí Bueno, pasamos al mundo de Clunchberg Sí Bien ¡Jobar! Estelarizado por Alejandro Howard Con Diego Barrio Nuevo Como Castor Invasor Y Sativa el Perro Como Sativa el Perro El mundo de Howard Mundo de Aplón Dale Jorge Dale que Jay tiene que trabajar Claro, ahora me apuran Cuando de La sección que tiene Dos putas noticias El mundo de Elon Y la polémica Por Elon Musk No, no De los niños tailandeses Si te enteraste Bien Porque ya que estamos en tema Con los niños tailandeses No conforme con haber salvado Los 14 pendejos tailandeses Él solo Personalmente Uno por uno Ahora Elon Se pone al hombro La tarea de arreglar El agua potable De un pueblito De Estados Unidos Que se llama Flint Que tiene quilombos Con agua potable Hace rastro Esto es mentira Y cuando lo trate de arreglar Ya solucionaron eso Por otro lado Como pasó con los niños tailandeses Los rescataron a todos Este Elon Musk Que te dijimos Que son los autos de Tesla Y todo eso Dijo voy a hacer un submarino Para rescatar a los pibes tailandeses Lo estoy haciendo ahora Y ya están rescatando a todos Están saliendo un último Y el ladronete Estaba diciendo Que estaba haciendo un submarino Bueno, bueno La solución de Elon Era con submarinis Pero había formas más rápidas Tráiganme los planos Que ellos flacos Salieron Salían andando Con dos buzos Y un remo del cartón Igual Hacía tan difícil entonces ¿Por qué tardó tanto en hacerlo? Eso le preguntó a Elon ¿Por qué tardó tanto en hacer Su submarino? Pero Elon no era Que estaba encargado Él solamente quería Dar una manis Basta Un bar de ruedas Elon Así que ¿Cómo es lo del agua potable De Flint? A ver si Flint es un pueblo De Estados Unidos Que hace rato Tipo años Vienen con quilombos De agua potable No sé cuál es La rosca Los contamina Es un problema sin Flint Es como no termina en uno No, eh, no, eh Ojalá Hacé los sonores Bien Tengo todos en con Y a raíz de De la nada Alguien le tuitó Dicen Che Elon Ya que casi ayudaste Con Con los pendejos de esto ¿Por qué no nos Casi ayudás con eso? O sea ¿Por qué no se dé cuenta Que vas a ayudar? No sé Es un carajo No Y Elon dijo Dale, bueno, dale Quedamos así Y Qué sé yo Va a comprarle filtros De agua No sé Le vas a comprar El que tenés acá En la cocina Claro, claro Un PCA Con un montón De filtritos Es como para un año Va a tener Cae, cae el onco En una botella De vidilla Aquí se ven Chicos Solucido el problema Qué hijo de puta Ponchame la nota Hijo de puta No lo leyó No lo leyó La ley La ley Ya les dije todo lo importante Ya Bill Gates Hizo más Que hacía caca De la caca sacaba agua Eso es hacer cosas Esa es la posta Esa es la posta Bueno, pero nadie le dijo a Bill Y Bill no se está ocupando Así que Elon se tiene que ocupar Bill ya no funcionó Está diciendo otra cosa ahora Está salvando, no sé La malaria El ébola Sí, gente con ébola Esas cosas ¿Hay algo para sacar? Espera, hay un tipo Que lo apuró por Twitter Y el chabón aceptó Porque lo apuraron Sí Así es No porque lo apuraron Le dijeron Che Elon Ya que salvaste Etcétera ¿No te copás con Flint, Mitch? No, no Le dicen Che Elon Musk Escuché que dicen Que de ninguna manera Vas a poder ayudar A tener agua potable En Flint Dicen que No vas a ser capaz Y no te van a dar los huevos Que ni un pedo Que ni un pedo lo hace No te van a dar los huevos No sé Y yo tiene el ego Tan dañado Que dice No, no, no Es un reago Un pedotudo A ese nivel Y se considera esto Como mi compromiso Para hacer un fondo Para arreglar El temita De cualquier casa Que tenga problemas De agua En Flint Está muy a pedo Elon Porque cualquiera Que le dice algo Sí, sí Elon tiene un temita Con el Twitter De que está muy pegado Al Twitter Como que Elon Solta las redes sociales Que no venís A chupar la pija No tenés los huevos Mentira Sos el CEO De dos empresas Gigantes No te vas a estar Pedotudo en Twitter Maestro Y bueno ¿Para qué carajo La tenés? Y pero es que los millonarios Son así O sea, Elon No hace un carajo Sus empresas Tiene un CEO Un CEO Sub CEO Un sub cero Un Scorpio Entiendes Todo Para que le laburen Y ya está No, no Se copa mucho Con la moqueada Elon Eso es un detallecito Que pobre Tiene que mejorar Mira, mientras ayuda a la gente Y realmente haga todo el agua Todo bien Sí, bueno No va a ser un carajo Sí, re que lo hace personalmente Y arregla todo el tipo de problemas Yo le voy a decir Que se encargue de la selección argentina A ver qué hace Claro, ahí está Que dejo a la selección Si tiene un huevo A que no tenga lo bueno A que no tenga el huevo Aprecha lo que ya lo sacaron a San Paoli Si puede fabricar a un cerrobot Un coso de deep learning Para que aprendan Como las mejores técnicas de fútbol Sí, no sé si va a ser incompatible Yo creo que hay que entrar por la disciplina Primero Claro Bien japonés Bien japonés adentro La disciplina Hay que limpiar todos los papelitos ¿No? Sí Claro Que el Kun Agüero limpie Su vestuario Primero y después Y después que se pueda entrenar Exactamente Es parte del entrenamiento O sea, se encuentra Juego de Fortnite Pulir Exactamente Pero eso es toda la noticia Del mundo de Elon No, hay una más Eso es toda la noticia Del mundo de Elon El mundo de Castro La verdad El mundo Sí Porque Elon Musk Tiene un lado oscuro No Elon muestra la hilacha En la segunda noticia del día Porque joder Te quiere presentar como que este Millonario excéntrico Es todo risa Eso todo filantropía Después de no rescatar un carajo A los niños talondeses Acusó de pedófilo El tipo que sí los rescató Me estranca Bien, ¿eh? Sí Un héroe nacional Porque resulta que El tipo Uno de los rescatistas Bardeó, bardeó No, bardeó Dijo, la verdad Dijo Para mí Lo de Elon Musk Fue una movida De marketing De PR De relaciones públicas Humo Básicamente Humo Humo de relaciones públicas Elon no Porque al final no hizo nada Y el submarino ese Nunca iba a poder llegar Uy, envío Te viene a buscar Catorcientos por tu declaración En ambulancia Te viene a buscar Te viene a buscar Porque te va a bajar Claramente Ah, claro Porque dice No, nunca iba a funcionar Porque el submarino ese No sé qué Qué sé yo Blablabla Se lo montó en un web Nunca iba a poder llegar A la cueva número 5 Porque bla Y era toda una movida De publicidad Porque al final No iba a servir de nada Y Elon dijo así Así Eh Vos sos un pedófilo Le dijo eso Vos sos un pedófilo Le dijo así Le dijo pedo guy Le dijo que iba a demostrarle Que es mentira lo que él dice Filmando un video Haciendo un video Donde el submarino llega Al lugar donde el tipo Dice que no Iba a llegar Y le dijo Sorry pedo guy Innecesario ¿Por qué pedo guy? Al pedo Totalmente al pedo Al pedo guy Al pedo guy Al parecer Encima Para colmo Tailandia Es un lugar donde hay mucha pedofilia No seas por ese lado Tiró el comentario Igual tiene razón El tipo de Enojo Si lo rescataste Es por eso Exacto Si no lo dejas ahí No te vas Nadando Algo querías Acá Algo querías Tailandia De 12 Pibes Uno Uno va a querer Uno va a querer Tailandia Hay mucha pedofilia Y este chaval Es un inglés Que vive en Tailandia Y el tipo dice Que sospechoso Que vivas en Tailandia Esto es todo así No mala onda Nada Además se fue a meter Con el chabón Que el mundo Lo consideró un héroe Claro El tipo Rescataste Los pentecos Eh Esa Pogosa Pogosa La pijita ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mí se me cayó Ya desde hace rato No ¿Cómo desde hace rato? Pero además Mirá que Te puedo llevar a la justicia Tened cuidado Con lo que vas a decir No tuvo cuidado Lo van a llevar a la justicia Porque claramente Difamación Difamación directo Y lo regana Ese juicio Si hay que presentar cargos Sí, obvio Mirá Yo te voy a decir una cosa Yo hoy no lo tengo arriba Como cualquier oyente De Rayito sabe Sí Pero Estoy de acuerdo De que Boquera el pedo Por Twitter Y acá Metí la pata hasta el fondo Bien Acá metí la pata en el barro No, pero ¿Sabes qué? Si Hay que bajar el cuadrito Si que le hagan este Ya lo bajamos Ves que hago Autocrítico El cuadrito de tu corazón Mi corazón está Medio torcido En estos momentos Está medio torcido Estás colgando Si le hacen este juicio Y lo pierde Y tiene que poner un montón de guita Quizá le sirva para aprender A no hablar boludeces Y esa guita No está para que Vayamos a Marte Ni las pelotas Y bueno Pero que aprenda Que tiene que cerrar La boca Boludo ¿Qué tiene que andar Diciendo boludeces por Twitter? Que es una quinceañera Despechada Viste Jin dijo Asintio dijo Sí Viste Twitter es un sida Es culpa de Twitter Claramente Ahí está Hay que hacer el juicio de Twitter Twitter es un sida Es un sida Saca lo peor de la gente Sí Saca lo peor Lo peor Y Elon también Yendo al barro Buscando los comentarios Respondiéndole al chabón Dale Tipo grande Por favor Gente grande Buscando los Pokémon Sí Gente grande Así que bien Esa es nuestra conclusión Ahora tenemos a Kojima Que nunca se hace al barro Hasta que lo haga Por ahora ¿Eh? Falta que la pedofilé O algo En cualquier momento Sí En cualquier momento Kojima es raro también Tiene una cara En la cabeza En la cabeza En la cabeza A Kutuli Ahí A Kutuli Le está tocando Todo el ganso Ahí Con la mano Que no se ve ¿Le está abrazando A Kutuli? Kutuli lo está abrazando A él Él Le está tocando El gano Él está haciendo así Kutuli lo está Él lo está Él lo está Él lo está Kutuli Kutuli lo está abrazando Le está haciendo hover hand Tipo así Mano aérea La razón japonesa Así Yo no lo abro Paro No, no Pero Te miran con cara De que se hace un estallar Es que paro No te miran raro Casi Violación Violación Marcha 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 Prácticamente Violación A menos que estés en pedo Ahí está todo bien Está todo perdonado Salvo que sea el japonés De las Ube A ese Ese te deja Ese entiende Ese entiende los Kodi Así como los otakus de acá Imitan cosas de los japoneses Tipo hacer así Con los deditos Que se tocan Los índices Allá Correrse y tocarse la nuca Y tocarse la nariz Así Ah Eso Eso lo hacen mucho Suaza O las chicas Que hacen así Claro Que van las manitos En los cachetitos Eso pasaba mucho Acá pasaba Igual Alito de kawaii Después lo adoptaron Un poco los alternos O los floggers Que yo Vos ya no estabas acá Pero que Se te apaga en la boca En los emo En la época ¿Se acuerdan de eso? No Los floggers Los emo Se te apaga en la boca Ahora lo adoptaron Los jugadores de fútbol Para que las cámaras No sepan Diciendo Cuando hablan Se te apagó Ah si Mira como trascendió barreras De toda la selección O sea Un chino Se pone a taparse así Y porque el Full HD 4K En el SD Es como que te saca la ficha Mira vos Y viene un chabón Que está al pedo Y rebobina todo el tiempo Y dice Mirá lo que dijo En este momento No Le mandó la concha a su madre No te la puedes Así lo habían sacado A Zidane Cuando pegó el cabezazo Al otro Si No me acuerdo ¿Qué dijo? Si Le había dicho algo De la hermana Si El Tano le dijo El Tano y el Zidane Le pegó un cabezazo Yo le lo rebobino ¿A quién? De los dos El único episodio De violencia En el fútbol Que más agrabalaba A Zidane Se retiraba Era su último partido Pero a la final No podés hacer eso Era su último partido Ya está Sacá la pinta El helicóptero El helicóptero Pero fue más Tano y salí campeón Y después cabezarlo Cuando termina el partido No antes Es como se invirtieron En los roles En este tema Ahora sí Vos pregonando Era la civilización Y yo la barbarie No como Suele pasar No Sí Claro ¿Estás contento Castorcito Que se terminaron los futbols? Ya se han terminado Hace mucho No Ahora no Se terminaron del todo Ahora terminó el mundial Y ahora vuelve Vuelve el campeonato Para mí ahora empieza No termina Ahora vuelve a jugar Racing Y se van a juntar Los muchachos A mí se me junta La hinchada de Racing Ahí abajo Abajo de su casa Para ir a tomarse el bond Y se quiere matar Se quiere matar Encima va a jugar Los Libertadores ahora Claro ¿Ahora? Libertadores Sí Ojalá que afuera Las dos cosas ¿Qué tan rápido Puedes llegar a quedar afuera? No Ahí siendo Racing Ya hasta la final No, no Pero en el peor de los casos Tres partidos ¿De qué? Libertadores El campeonato Sí Hasta que se termina El de los Libertadores Y de los Libertadores No, ahora juega con River Empezó octavos Y si River lo saca Listo Ah, empieza en octavos Es una llave Sí, sí Porque ya arrancó Antes de los Libertadores Antes del Mundial Se cortó por el Mundial Se retó Ah, mirá Listo Fútbol El mundo del fútbol Con Antonio Félix Ojalá que no fuera, querido No, no te permito Y ojalá De ser así Que pasen los de River Proyecto el Monumental Todos los días Por la lotugas No creo No les queda muy No les queda muy conveniente Esa ruta Hacen todo en una vuelta especial Solo para romperte las pelotas Puede ser Quién sabe Bueno Hacemos segundo bloque Y seguimos hablando de moguidad Sí, por favor Sí, señor Chao Buen día Queridos oyentes catódicos Este es el intermedio De la sensual O de lorda robótica Cuya misión es Agasajar a los humanos Que bancan este proyecto Nacional y popular Pueden ver la lista Completa de Patreons En este preciso momento En la versión de YouTube De este bello podcast El Patreon destacado De esta semana es Matisnero Matisnero Un beso overlordico para ti Ese humano tan especial Ese copo de nieve Irreproducible En el vasto cosmos Si les gusta este podcast Y quieren darnos unos pesitos O dólares Como el humano Que mencioné recién Busquen Rayos Catódicos En Patreon.com Si son uno de los tantos Que tienen los pagos Rechazados de Patreon O si quieren un sistema Que no sea en dólares Pueden entrar a Rayos Catódicos Punto com punto Ar barra monguito Y hacerse una suscripción En pesos por el monto Que quieran Repito Rayos Catódicos Punto com punto Ar Barra Monguito También pueden pasar Por la tiendita catódica Dirigiendo sus navegadores De internet Hacia rayos catódicos Punto com punto Ar Barra merca Si Como la que le gusta Al Diego Barra merca Allí podrán encontrar Remeras Tazas y boludeces Varias que podrán Intercambiar por dinero Si así lo desean Y si de alguna manera No saben dónde Están escuchando esto Estamos en Facebook Youtube Instagram Twitter Y todas las redes sociales Que existen Y alguna que otra también Y por supuesto Siempre pueden pasar Por rayos catódicos Punto com punto Ar Que tiene todos los links A los episodios Y demás cosas Besitos Acción Bueno Tercer Tercer Bloque Cuarto Quinto A esta altura de la vida Sexto Bueno Un bloque más Un bloque más Último bloque Último bloque Sí Charla con Jin Sí Charla de ¿Cómo está Jin? Bien No tenemos nada planeado Así que vamos a Jin Porque estuvimos hablando un montón Un montón Pero Nos voy a contar por ejemplo ¿Cuál es tu relación? Primero expliquemos que era Rovka ¿Qué era Rovka? Castorcito De tanto de que hablamos El Rovka esto El Rovka Rovka era para los oyentes más jóvenes Tenemos oyentes muy jóvenes Que por ahí No habían nacido en esa época ¿Puedes creer? En la época ¿Tan jóvenes ahí? Sí Ah no sé si tan jóvenes Por ahí eran bebés Sofi tiene 14 Y tal vez no Tal vez no había nacido Es verdad Tal vez no había nacido Cuando nosotros íbamos al Rovka En el Dos mil Cuatro Tres 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 Cuatro Sí ¿Vos en qué año te fuiste acá? Yo me fui el dos mil Tres ¿Qué? Dos mil tres O sea que No ya había varios Sí ya habían pasado por varios Rov casi Sí nosotros Sí Hemos sido tipo dos mil dos No sé si dos mil uno incluso Por ahí es muy temprano Porque yo en los últimos últimos no fui No Nosotros tampoco Ah No Los últimos No sé cuáles fueron los últimos Sí No eran los últimos Pero En la época del auge Estábamos todos ahí ¿De auge? De auge Básicamente eran proyecciones Porque ahora te bajás todo Ahí Crunchyroll Pero antes Hoy no existiría Cuando la internet no era tan vasta Y tan accesible No Tenías que ir a un evento Que se hacía en la calle Corrientes Una proyección Que era una proyección que duraba seis horas Sí Una locura De anime Te pasaron un poquito de todo De lo último que estaba saliendo en Japón A cosas viejas a veces también Y nada ¿De qué eran las siglas Rovka, Castorcito? Era Robotech Robotech Official fan club argentina ¿Sí? ¿Pota? No, no official O sea Robotech Fan club en Argentina Ah Ro Botech Sí Robotech Sí No No en official Fan club argentina Pero según Naka Después eso cambió a Rejunte No sé Hay una versión apocrispa Que era Rejunte de otakus Fanático de cualquier anime Ah, eso Exactamente Y con el tiempo nos dimos cuenta Que nosotros Bueno, ya nos conocíamos Con Jorge y con Castor Pero Naka iba, por ejemplo Sí, se hacía ponerle una vez por mes Y nosotros nos juntábamos Naka iba también Al final Y Naka me contó que ha ido A Rovka Sí Y de ahí me enteré Que vos estuviste involucrado En muchos Rovka Yo estaba en la parte de arriba Otra Era topes Estaba con Gerardo de Camelot No, Gerardo no estaba No, no estaba No, no estaba Vendía entradas Vendía entradas Sí, eso Yo me acuerdo que ibas Compras la entrada en Camelot Y después te ibas Al evento Que ahora es la actual revistería De Calle Corrientes Antes era Camelot Antes era Camelot Famosa comiquería Este Este es un momento Pablo Pabán Sí Muy fuerte Violento Y Como se dice Íbamos Pasamos 6 horas ahí Mirando anime Primero íbamos en McDonald's O después O después Nos comprábamos una 9 de oro Alguna boludez para picar Es verdad Después íbamos Por ahí a Playland A jugar un Pampidad Todo muy dosmiloso Sí Este Que épocas Que épocas Y hemos vivido momentos muy lindos Ahí adentro Y seguramente había Éramos jóvenes Y teníamos energía Para hacer eso Y más Nosotros hemos estado En Nosotros teníamos un grupito Que de internet De la pre internet Pero de internet Todo por mail Que se yo Por ahí Nos juntábamos En la casa de alguien Toda la noche Nos quedamos Boludeanos No sé qué hacíamos Jugábamos a la Dreamcast Boludeábamos Cachandábamos Boludeábamos Cosa adolescente Y después Al día siguiente Íbamos a Rosca Claro Qué gran idea O algo otra vez Primero íbamos a Rosca Y después nos íbamos todos A la casa de uno Claro También hacíamos eso La pila No sé cómo Me duraba Éramos jóvenes Éramos jóvenes De hecho En tu casa Hover Havimos hecho Una reunión Que duró dos días Sí, no Esa fue una locura Dos días Dos días En la casa de Hover No en esta No Y la onda Era tipo Sin dormir Dormíamos un cachito Sí, no Pero estábamos Re contrapasados Y había gente Que como que Llegaba y se iba Y iba derrotando Sí, no Era imposible El staff era rotativo Porque yo voy El primer día Me voy Después otro Llega al segundo Después otro Se quedan dos días Un delirio absoluto Un delirio total Me canso de pensarlo Me acuerdo de estar En tu casa Viendo Perfect Blue Todos pasados de Rosca Sí, no Todos tirados De Rosca Pasados de Rosca Pasados de Rosca Definitivamente Muy bien Antón Felícula Este Ya está Pasados de Rosca Con Jin Es muy bueno Muy bueno Y el personaje Tiene que ser Jin Obvio Hemos compartido Un pasado en común ¿Cuánta gente Entraba en ese salón? Bastante Muy bien 200 personas En la casa De joven Y sí Encima de 10 rotativos 200 personas Pasaron fácil Sí Sí Y vos ¿Qué hacías Jin En eso En el Rofa? ¿Qué te dedicabas Ahí? ¿Traducías? A traducir Sí Ah, muy bueno Muy bueno Mirá vos Subtitulado O sea, todo lo que uno Leía ahí Que decía Esto está subtitulado Como el cojo No Es que no sé Igual no era todo yo Yo era bastante poco De lo que había Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Pero es casi Estaba re bueno Porque está todo argentinizado No, estaba muy bien De hecho Decíamos que bien que está Porque solíamos comprar Los VHS Claro Que además Después los VHS Que te vendía Rofa Eran muy buenos Porque estaban bajados Del DVD Que era como ¡Wow, boludo! ¡Qué calidad que tiene! Porque en vez de que Se hicieron una reproducción De una reproducción De una reproducción Ustedes tipo Compraban los DVDs Y copian un VHS Pero directo del DVD Claro Entonces quedaba bien Queda peor Se ve increíble Claro, sabía todo lo bien Que se podía ver un VHS En comparación De las cintas de Evangelion Compradas en Parque Rivadavia Sí Les pegó el sol Durante cuatro meses Antes de que fueras A ver la voz Y cuando la ponías Era una imagen blanca Y veías cositas Que se movían Más o menos Nada más Me iba a ser pado La de Rofa Yo les he comprado Bastantes cosas Una Rofa Que me acuerdo Patente Es la de Devilman Ajá Sí, sí, sí Esa la Tragomón Viste, vos no No, esa creo que No la hice yo Ese fue como El punto más alto Me parece Yo me acuerdo Solo La escena Que le agarra Las tetas Y se hace así Esa es la última La única que tengo Pero era así Así Queda en el inconsciente Esa Sí La cosa linda Yo a los diecis y pico De año No entendía nada Y que le agarre las tetas Así Que se las saque Ya tetas De sangre y todo Sí Tetas sin arrancar Y era una locura Y arrancadas Arrancadas ya fue Era como todo Fue una locura Yo fui La primera vez que le vi Cowboy Vivo Fue en una fiesta De Ram Creo que fue en Requiem Uy boludo Y nadie entendía Qué carajo era Cowboy Vivo Y apareció Apareció la intro Y ya toda la gente Dijo Para esto Esto está bueno Esto está bueno Sí, además tenía como Tomaba cosas muy piolas Del mundo occidental Del mundo oriental Claro Cosas de Lupin III Sí, de Lupin III De western De todo Y la gente Flasheó Pasaron el primer capítulo Después pasaron un par de capítulos De otros anime Y después pasaron el segundo Después de un par Y cuando apareció la intro de nuevo La gente estalló Porque había comprado ya el toque Claro Esto se creía Se había enamorado Es que el primer episodio Es re vendedor Es re vendedor Pasaba mucho eso en el rock Estaba bueno Porque vos entrabas Y no sabías Sabías dentro de todo El line up De lo que iban a pasar Pero te ponían sorpresas Sí, había un par de cosas Que siempre eran sorpresas Que estaban buenas Y habían cosas Que estaban muy buenas Que decías Che, qué carajo es esto Me acuerdo mucho Una de las cosas más celebradas Era el anime de Evichu Sí, Evichu El hamster Todo el mundo se re cagaba de risa Hoy lo ves y Es re liviano, ¿no? No pasa nada No se te cae una sonrisa Pero en el momento Con todos los virgos Ahí Y era otra Está todo muy visto ya Es muy difícil Y ahora pegarla Igual era como innovador Por Evichu Es como si fuera Maitena en Japón Podés ser una autora Japonesa Así como medio Feminista Que cuenta Es un tipo Maitena ¿Cómo Maitena? ¿Qué es 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 Maitena? El bicho es un hamster De una mina Que se la pasa fajándolo Y el bicho sale volando No, porque era Que ha estrolado Chorreando sangre Todo golpeado Era la historia de la mina Que era una mina soltera Y sus dificultades Para encontrar pareja Que yo hoy trataba Salía con un chabón Que era un desastre Salía con un chabón Que era un desastre Y era como algo así Una especie de sátira Del mundo femenino Y el autor era mujer Sí, era mujer Y en el mismo Todo el hamster Bueno, la que hace La voz de Bichu Es la de Sailor Moon ¿Ah, sí? Sí, es la misma Mirá vos Y básicamente era eso Era una mina Que salía con un chabón Que era un desastre Y sus aventuras De la soltería Y tenía un hamster Que era su mascota Que era como Decima hablaba japonés Y Que limpiaba Era como una especie De empleado El hamster Es la verdad Y trataba de Tenía la ropita De kukama Sí, sí, sí Trataba siempre De complacer a su ama Y se mandaba cagada Así De cagana Eso era kawaii Era re kawaii Pero era un cago de risa Era un cago de risa En un momento hablaba Con el novio por teléfono Del hamster Que se hacía pasar por ella Sí, sí Tenía cosas medio así Subidas de tono Claro, como que Del teléfono salía una bota Atendía el teléfono Y era un chabón Que estaba llamando Pensando que estaba Hablando con la mujer Y le decían ellos ¿Qué tenés puente? Y le decía Y le decía Y le decía Tipo Nada Claro, no tengo nada Y otro No tengo nada Y tengo la Como si es el delantalcito De mucama Y nada abajo Y le decía Y le preguntaba ¿Y sos peludita? Y decía Sí, soy Totalmente cubierta de pelo El teléfono salía Como una gota de semen El teléfono salía Una gota de semen Una gota de fantosa Estallamos Sí, se nos volvió Buenas épocas Sí Y también Naka No me acuerdo de esto Pero me contó ¿Alguna relación con Taku había? ¿El hijo de Taku? ¿Puedes saber? Sí, sí ¿El aburado en Rovka? Sí, sí El aburado en Rovka también Ah, mirá vos ¿Haciendo traducciones o importando material? No, no De traductor Es que yo con el hijo de Taku Me conozco de que yo tengo cero años Ah, bien No, estoy amigo de toda la vida ¿Salieron al mismo tiempo de su madre? Del mismo testículo estaba Desde cero años No, no Año cero Desde el año cero Desde el año cero Venía Cabildo Cabildo, sí Y sigue estando ahí Con su lugarcito Vendiendo videojuegos Y en una época La rompía a Taku Era una gloria Estuvo en nivel X En Magic Kids Sí, sí Famoso Famoso por sus apariciones En nivel X Claro Sí, sí, sí Y bueno Sigue teniendo su lugar de laburo ahí Y vos conociste al hijo Pero Taku O sea que es amigo de tu familia Taku Sí Es que Cuando mi viejo recién llegó Estaba laburando Con un japonés Y Taku laburaba con mi viejo Mirá vos ¿Y qué hacía Taku con tu viejo? No sé Vendía cosas japonesas Pero no arreglaba No, no, no Ahí no Todavía no Y después como que Taku dijo Bueno, yo quiero hacer lo mío Mirá vos Y se fue Y era virgo poderoso Y decidió dedicarse a los videojuegos Sí, sí ¿Pero Taku vino de allá Ya conociendo a tu viejo o no? No, no, no Lo conocí acá ¿Lo conocí acá? Sí Claro, porque la comunidad No tampoco está grande No es grande Mirá vos Que loco Que el mundo dice Es un pañueles ¿Y el hijo de Taku Está viviendo allá ahora? Ahora está en Japón ¿Y por qué Anaka no hace video Con el hijo de Taku? No, no le gusta aparecer en videos ¿A Anaka? ¿Qué no? No, no No, no No, no No, no El hijo de Taku Vivo completamente antisocial ¿Y Anaka lo conociste allá? Sí O sea, acá estaban también Bajo el mismo techo en el Rosca Y tampoco se conocían Y no sabían Y tampoco, claro Yo una vez escuché una entrevista en Anaka Que contaba que acá Cuando él todavía vivía acá Estaba como en un grupito de Otakus Que eran re elitistas Y que eran como los famosos Otakus Que no te querían pasar material Y que tenían tipo la aposta Que manejaban solo ellos Capaz era así Había mucho de eso En esa época de Lo que él contaba antes Que al principio mirábamos todos Dragon Ball Y después nos empezaron a llegar Los VHS de Evangelion Y es como Ahí viene más sofisticado Claro, somos más sofisticados Ahora nos miramos más Dragon Ball Y así De ahí para arriba Tipo Ah, vos mirás Evangelion Yo miro No sé qué En japonés Yo te gano En la pelea De quién es más Claro Snow El más Virgo Y Naka contaba Que en un momento Estaba metido como en ella Que le gustaba El Virgo nivel 99 Le gustaba virguear al máximo Este Y conseguir las cosas más inconceguibles En esa época Tenían cierto mérito Eso ahora Sí, porque antes era imposible Habían cosas que decías No, ¿cómo lo conseguiste? Claro Claro Y ahora es todo Está todo en internet Absolutamente todo en internet Pero bueno, Rovka Tenía esa magia, Rovka Que uno iba Y democratizó un cacho de eso Y a veces pasaban cosas viejas Que eran como muy locas Que nadie había visto ¿Fue Rovka el maratón ese De Massinger? Que en un momento se hizo O vos ya no estabas acá Creo que ya no estabas Pero si era maratón Quizás era Rovka Como 10 horas de Massinger Acá creo que se hizo Un par de maratones De Cabo Vivo De Vivo, sí Eran de Rovka Que esas yo me las perdí Era muy chico En esa época Tenía tipo 14 No podía Pero después Empecé a ir Que pasaron toda la serie En dos días Eras lo suficientemente grande Como para pilotear un Eva Castorcito Y no para ir a un Rovka Conservar a la humanidad Tercero impacto Tenés razón Tenés razón Pero no para viajar a Capital Tienes que subirte a Eva Castorcito Si no tenés que ser Rovka Con un Eva podías viajar a Capital Arriba de Eva sí Arriba de Bondi no Pero se le falta un trauma todavía Claro Se le falta mucho trauma todavía De verdad Te pongo trauma Las primeras veces que viajé a Capital Pagué con Cospel El subte Fajo Que uff Así que escúchame una cosa Re contra sota Se nos viene cayendo sota Desde que arrancamos chicos Sí Sí chicos El episodio 1 Google en Cospel Porque ni siquiera No son negros cantando en una iglesia Parece gospel Vieron cuando van al subte Y dicen Este molinete no anda Para que esta tal pedo Bueno O usaba cospeles ¿Por qué no lo sacaron? Nunca lo sacaron Sí No entiendo ¿Por qué no? No sé si es para No sé si lo activas solo para que la gente salga y no Claro Me parece que no requiere monedas Pero gira de un solo lado Claro Entonces no podés entrar Desde afuera No podés salir Eso nunca lo Nunca lo sacaron O sea Saltar Sí Obviamente Obviamente Lifehacks ¿Cómo pasar? En Japón no hay así En Japón un poco más te escanean la retina Antes de pasar ¿Qué pasa si en Japón saltás un molinete? ¿Alguien te dice algo? Sí Si tenés mala suerte sí A mí me han parado porque no No me han hecho quilombo porque No me acuerdo por qué Pero una pavada Por mear Tenía como el pase ese Que pasas por el costadito Sí Y no sé si era otro O me confundí No sé qué Y no Me hicieron medio quilombo Pero estaba bien Porque tenía que presentar el correcto Y ya estaba Sí No pero antes sí pasaba Que comprabas el tiquecito El más barato Porque viste que Dependía de la distancia Sí Cuanto pagás Claro Y compras el más barato Y te bajás en una estación Que sabés que va A 800.000 por segundo Y lo metés Te rebota Pero como el otro ya te está apurando Vos pasás de largo Claro Y queda el tiquecito Cuando ves el tiquecito más barato Ahí tirado En el molinete Es porque algún hijo de puta lo hizo Claro La vivada japonesa Claro Vamos a ir Uno se piensa que esas boludos Y las inventamos acá Pero no maestro No ¿Y qué te cansó de Japón? Que dijiste Tengo el globo lleno Y la careteada No Escállate ¿Qué es la careteada? Y que todo el tiempo te dicen Ah qué bueno lo que hacés Qué lindo Y después sabés que por atrás Te están diciendo Es un esperatudo Sí Pero no pasa por Buenos modales O por ser correctos Sino que después por atrás No bueno Empiezan por ser correctos Pero te das cuenta Y se están cansando De ser correctos Y en algún lado Se tiene que descargar Pero se descargan Vos Te llega El dato O si no A veces se le nota también O sea Le decís Y te dicen Ay qué bueno Con cara de andate bien Y acá Acá la gente es más sincera Para mí sí Te dicen nuestra mierda De la cara O te miran con cara de dale Pelotudo No vengas a joder acá Allá es todo corrección Por lo menos Por lo menos Te intentan hacerte la sonrisa Que les salió mal Pero no Es muy difícil Entablecer como un vínculo Establecer El tema de amigos Más allá de que ustedes Bueno Todos argentinos Se juntaban con argentinos Pero los japoneses En sí Se juntan así Son amigueros Como acá Es la gente Más difícil Y sí ¿Dónde va? Vos le decís Bueno Hoy salí temprano del laburo Porque le quedaba 7 Y digo Uy Quiero salir a tomar Sí, sí Quiero salir a tomar algo Con alguien Y le enviabas un mensaje A un japonés Y lo más probable Que te diga es Mirá Yo Lo que he laburado Está a las 8 Tengo una hora de tren Son las 9 Me quedan 3 horas Quizás Con toda la suerte Viene el último tren Me tengo que ir Para eso Lo dejamos para el mes que viene O el mes que viene Que viene Que podemos arreglar bien Pedimos franco Los dos juntos El mismo día Y podemos cerrar más tiempo Pero hoy ya no Es un trámite O sea que Es tipo Ver de 3 veces al año Con todas las cosas Sí, sí Si tenés Yo vi a muchos Muchos que se iban De after Y joda Y borrachos Al toque Igual depende del laburo También, ¿no? Pero O sea que con el maletín Todo Pero borrachos Detonados en un bar Tiene mucho De que salen de la oficina Y se van a escabear Pero Se van con los de la oficina Sí, sí También Hay muchos que se van Con el laburo Porque una vez que empezás Con la gente del laburo Claro Si pegás onda ahí Además como No querés molestar al otro Claro O sea le tirás la opción De bueno Quizás hoy podemos salir Y te dice que no Y te sentís mal Porque Porque le propusiste La gente Le hacen negarlo Sí, sí Y no te va a decirle Todo el tiempo Porque no va Por eso Si le decís tres veces Ya la tercera te dice que no Ya está No va a ser Mita armada Es como los sims Como ya te dijeron O Pedro con Jesús Me lo niega tres veces No Qué religios Sí Bueno y Está bien Entonces en el sentido de amistad Son una cosa muy diferente Sí, es medio Por algo están entre ustedes Sí Es que terminás juntando Entre argentinos Porque es todo más Claro Y además el argentino También es un bicho muy raro Sí O sea el japonés Y el argentino Son justo como dos Opuestos Sí, opuesta total Porque el argentino El cual El otro día El hipogato físico La distancia El otro día Lo estábamos como analizando El otro día Hace un montón Que el argentino Tipo Te juntás Y te abraza Y hasta Te franelea Hasta te franelea Y te hace como un minito En la nuca Eso pasa bocha Sí La confianza es zarpado Tipo Estoy mismo en el laburo Viene un chabón Que es el del De flete Viene con el camión Todo Y empieza a bajar las cosas Y yo estoy ayudando A bajar las cosas Y empieza a hacer jodas a mí Claro Recién lo conozco ¿Viste? Porque está todo bien No pasa nada Sí, sí Está todo bien Pero es algo que Si te creaste Con eso No podés Cambiar por algo más frío Como que eso Lo puede todo Porque estás en un lugar Donde no hay inseguridad Donde todo funciona Inflación Que se yo Pero te lo llevo por eso Al final tira más que nada Sí Además hay otra cosa Que me molesta Sí, me molesta De Japón Es que todo el tiempo Tenés presión De que tenés que mejorar Sí, ¿no? Todo el tiempo O sea Tenés que ser El mejor siempre Mejor que nadie más No, mejorar Mejorar todo el tiempo Sabés que estuve pensando Mucho últimamente en eso Porque En parte Después de la última vez Que nos juntamos En Felisa Que nos encontramos Con Pau Que Venga cuando Pasen cosas En los que vienen Sí Que los argentinos Somos muy hedonistas Somos re hedonistas Porque estábamos hablando Con esta amiga nuestra Que nos decía Este A mí me gusta dormir A mí me gusta Estar al pedo Aguante Si puedo laburar La menor cantidad posible Mejor Mejor Y es como Yo me acepto Así como soy Y yo soy Bastante así A veces Como que me meto En la vorágine Y decir No, yo tengo que mejorar Y a veces Por otro lado Me tira el decir ¿Y por qué no Acepto un poco Como soy? ¿Por qué no acepto Un poco como soy? Y trato de hacerlo Funcionar por ese lado Y es como la dicotomía Que tengo siempre Pero digo El japonés contra el argentino El argentino Es muy hedonista A la argentina Le gusta Estar tranquilo Hacer un asado ¿Cómo se puede sacar Con frita lo más rápido? Y si Hay un poco de eso Pero comparado Con otras culturas Porque yo veo Que se yo Youtuber yanquis El yanquis sobre todo Está con el exitismo Sí, sí A full La motivación Y vos podés hacerlo Levantate a las 5 de la mañana Andá a correr 15 kilómetros Y te va a ser bien Claro Y es como De lo pará Chabón Tengo sueño Es como algo cultural A nosotros nos gusta La buena vida La buena comida Dormir bien Estar con amigos Carno de risa Escabiar El japonés Como que Le sale eso De mejor O te lo exigen de arriba Te lo exigen de arriba Y el japonés El japonés promedio Se quiere matar Que paja Que todo el tiempo Tengo que estar respondiendo A eso Pero como Todo el alrededor Lo hace Claro También lo tenés que hacer Claro Yo tenés la cabeza Formateada De esa manera Bueno López me decía Que su laburo Nunca era suficiente La mujer de Naka La esposa de Naka Me decía Nunca es suficiente Para mi jefe O sea Haga lo que haga Siempre puedo mejorar más Es que la misma empresa Todo el tiempo Te propone Metas más altas Más altas Más altas Todo el tiempo O sea El año pasado Veniste Cierta cantidad El año que viene O sea Tiene que vender Cierto 2% Si o si Faj Que locura Por más que te digan No Pero vos sabés Que hubo una habilidad De chinos Que compraron Una barbaridad No No sé Nada que viene Vas a tener que vender Más que eso Fuck Y Me decía Que también Hay como un derecho De piso Cuando estás En una empresa El primer año La empresa Te puede No darte vacaciones Si quieres ¿Es cierto eso? Bueno Si pasa Me imagino que depende Y quedarse Hasta el último Tres laburando También Bueno Tampoco Tan exagerado Pobre Lore Están matando Lore me dijo Que en general No sé Si Loro Nada Pero si Suele pasar Esas cosas De que Por lo menos No te vas a doler Antes que tu superior Por más que hayas terminado Todo de tu laburo Y además El superior Siempre es el más cebado Porque es el que más Tiene la camiseta puesta Y si Y si El chavo que está laburando Vos No te podés ir Pero No es común Que a las seis Se corte Y se vaya A su casa No, no, no Es como una regla No escrita Digamos Estás tirando abajo Todo A mí me gustaba Hay que ir de vacaciones No para laburar Claro Igual como Gaijin capaz Te va mejor Sí Además ahora Está empezando a cambiar Es el jamón O sea Están intentando Que esas cosas La tasa de suicidio Está diciendo Che Quizá debemos A flujar un poquito A ver si estamos Me imagino que las nuevas generaciones Son más flexibles Sí, sí Ahora como que está Un poco más flexible Esa es la regla No escrita La están empezando A hacer desaparecer En lo posible Está bien Pero hay tipo Lugares más jóvenes Como acá Que es tipo Una agencia de diseño cool Que es tipo No, aquí tenemos un BTG Me interesa a las once Ay, o sea En las empresas Yankees Son así Claro En Japón también Está bien Y el tema De relaciones ¿Es como acá? O es tipo A tal edad Tiene que estar casado Con hijos Porque acá Hay gente que Tiene 40 años No se casó nunca Ni importa Cada vez más Sí Bueno, en Japón Está pasando lo mismo Cada vez más Pero Pero son un poquito Más clásicos Aunque A cierta edad Las chicas, por ejemplo Sienten mucha presión Si no están casadas En los 30 Y ya en los 30 Como que se vive mucho Es la que está súper Apurada O la que dice Ya fue Estaba mi vida Por esta soltera Claro Pero se acepta La soltera O es tipo Esta mina Que no hizo su vida No armó su vida Yo creo que La sociedad todavía No la acepta tanto Como Pero la están Empezando a aceptar Además Muchos A los otakus Les pasa eso ¿Viste? Porque los otakus Son más Tienen a pensar Más en Pero Prefiero gastarla En mil Boludeces Que gastarla Con alguien Claro Acá pasa Un poco eso No tanto con Con una pareja Pero si con hijos Veo como mucha gente Que dice Ni en pedo Tengo un hijo Para comprarme cosas O por básicamente Hay mucha gente Que porque quiere viajar O sea Quiere seguir viajando Con su pareja Claro Deja de tener hijos Después adopto Alguno ahí De algún país De golpeado Gente de nuestra generación Que dice No sé Como Ya estoy Y yo una buena vida Sí También Porque tener un hijo Implicado Un tema económico Importante Sí Nuestra generación Desafía Muchos paradigmas De todo Acá por lo menos En Kioto En el museo Del manga Había como una línea De la vida De los japoneses Y te decía Por ejemplo A tal edad Se casan A tal edad Tienen hijos Incluso había Una edad específica De crisis Del hombre japonés Y crisis De la mujer japonés Que no en el mismo año Y era la que se muere A los 43 años Por él era Edad de crisis Del hombre japonés A los 36 Alguna cosa así En realidad es de la mala suerte No es de la crisis Ah, es de la mala suerte Ah, peor todavía Ya tenés esa línea O sea, se dice ¿Y basado en qué? ¿Son mitos? En mitos En la religión Qué locura Sí Era de mala suerte Que es tipo No, y tenés que ir al templo Y que te hagan un Ah Un ritual así Medio raro Para salarte de la condición Una limpieza Sí Mirá vos, qué loco Tan avanzado Dis Pero a su vez Tan encajonada Dis Así que vos elegís El apoyo De hoy De Twitter Dónde vivir Y acá te quedás Y sí, en Argentina Siempre lo pensaste así Cuando llegaste allá Decías Qué bueno este país Estás fascinado con Japón Y decías Miro mal que me fui De Argentina No, no Yo siempre tuve la idea De volver No sabía cuándo A mis amigos De la secundaria Le dije a todos Termino de la facultad Y me vuelvo No pasó nunca Y cada vez que me preguntaban Decían En dos años vuelvo En dos años vuelvo Estoy estudiando allá En la facultad ¿Y qué estudiaste? Ah, fui de beca ¿De beca para allá? Oh, ¿cómo tienes eso? Me dieron beca Y fui allá Y estudié como Administración de Empresa ¿Te recibiste allá? Algo así, sí Ah, mirá vos Ah, sos un Ah, no, pero mirá que Allá la facultad Es una pelotudez ¿En serio? Sí ¡Qué raro! Es que Hasta la secundaria Te re exigen Y el ingreso a la facultad También Es súper exigente Pero como son Las últimas vacaciones Desde los chicos O sea Los cuatro años A los cinco años A los seis años De la facultad Como son las últimas Vacaciones de la vida Porque después Cuando entran a laburar No tienen vacaciones nunca Entonces se lo pasan de joda Ah, entonces Es medio cierto Lo de que no te dan vacaciones Sí Está cambiando Pero es jodido Tengo vacaciones Todas juntas Por ejemplo Tres meses ni a palo No, bueno Depende Acá tampoco Bueno Pero un mes tampoco Es muy jodido Que tienen un mes Y 15 días Acá 15 días Lo lógico Hasta que cumplís Ciertos años En un trabajo Tienes tres semanas Y quizás Después de cinco años Laburando 15 días Te pueden tener Quizás Y antes ¿Qué haces? Un fin de semana largo ¿Te tomás? Bueno Si tenés suerte Yo Tuve tres días Seguidos Habré tenido Cuatro veces En cuatro años ¿En cuatro años? ¿En el mismo lugar? Tres días seguidos Tipo Esas son tus vacaciones Tres días seguidos Sí Por Dios Por eso tuve que renunciar Al laburo Para volver a mi vacaciones ¿Y ahí cuando laburás En el bar? No Cuando laburaba Vendiendo bebidas alcohólicas Tipo Supermercado Combini Como era 24 horas No 24 horas no ¿Tienes que laburar 24? 365 días Del año Como que Está mi superior Y yo Y si uno Tiene franco El otro tiene que estar todo el día Claro Y así como que Más de tres días No te da Porque si no Al superior Le dejes decir Che Podés laburar Dos semanas No te enteras ¿No se pueden poner de acuerdo Marés? Como que había momentos que sí Pero en general es jodido pedirle eso Claro Qué barco Y bueno entonces Es aprovechar cuando terminas La facultad No bueno Y la facultad Como la gente sabe Que los profesores ya saben De antiemano Que Que hay gente que Sí le interesa estudiar Y hay gente que no le interesa estudiar Porque el nivel no es exigente Es justo La tormenta perfecta Para que tengas un mínimo de respiro Antes de pasar una vida de esclavitud Empresarial total Qué violento Igual vos también te movías Después El tema de los bares Eso te movías en círculos Un poco más flexibles En ese sentido No era todo tan estructurado Como una empresa Donde O sí Pero yo creo que En una oficina Era más fácil todo ¿Sí? Sí Y la gente que iba al bar Era gente más copada O era gente también Súper estructurada Y El bardo de laburado Como que era más o menos copado O sea Porque Apuntaba un público Medio joven Con un poco de plata Ah Qué jodido Qué primente Sí, no, no ¿Bajaste Japón zarpado? Sí, sí No se puede hacer No, ya sabíamos Que para laburar Era un bardo Es que en realidad Tiene sentido Porque vos vas y decís Uy, qué bueno Como es Toda la gente que te atiende Está laburando Claro Sí, sí Sí, uno dice Qué simpático Que te atienden bárbaros O unos capos O unos genios Pero para que vos la pases bien Ellos tienen que sacrificarse Sí, incluso uno se empieza A poner incómodo Porque decís Hay demasiada dedicación acá Y como que te podés A poner nervioso Porque te podés En el lugar del otro Y decís Este chabón Se está esforzando demasiado Por esta pelotudez Y es como mucho ¿Relajaste, japonés? Sí, no se relajan No se relajan nunca Después venís acá Y tipo Eh, flaco Agarro un palabón El mozo No te dirige Tres palabras En todo el día Cargás, sube No, no cargo Te dejo Un palo bueno Todos somos todo lo opuesto Boludo Pero bueno Eh, me haces pensar Que algo, algo bueno Eh, algo bueno tenemos Algo, sí Sí, seguro Y vos me dijiste Me dijiste Ustedes son mucho más felices Que acá en Japón Dicen eso ¿No? Sí Yo lo siento así ¿Sos más feliz acá? Yo creo que sí Sí, vamos Bastante más Dale, dale anillito Vamos Yo de la felicidad Este es la que va La que va a vivir En Argentina Lo único malo es que estás lejos de Naka Sí Pero para que todo no se fue Y que venga, venís Hay que traerla Hay que traerla Unas vacaciones Pediste de alguna manera mágica Vacaciones Pensé, alguna con el hermano Y no puede tomar esas vacaciones No Dale, Naka, venís Venís Te traemos de los pelos largos Que tenés Sí Te vaciamos el Patreon Y te pagamos con esa plata del pasaje Y te venís ¿Sabes qué bueno que estaría, boludo? Hacemos la Eh La anunciamos de ya Ya está Listo Confirmado Confirmado La Real número 233 Listo, viene Naka Está Confirmadísimo Ahora que él se arregle Que él se arregle Para venir como pueda Pero bueno Este Escuchame una cosa Este Bueno No sé ¿Qué más? Si quieren preguntar algo A Jim Sobre El País de mierda De no ser ¿Cómo vas a decir eso? No, pero bueno Tenés que pensar que todo el servicio Que te brindan ahora Los turistas Es el fruto de estar mejorando Todo el tiempo Sí, es una sociedad de excelencia Sí, claro Es el precio a pagar Que pagaron todos los japoneses Hasta ahora Claro Todo tiene que Igual me llena un poco de esperanza De que Si me decís que están empezando A darse cuenta De que no es sustentable Vivir así Están empezando a aflojar un poco Es el inicio de la caída de Japón Es el inicio de la caída Porque cuando empiecen a darse cuenta Que se puede vivir como Argentina Ponen Ya toda la mierda Sí El yen se va a la verga Claro La inseguridad sube La pobreza Toda la mierda Es lo que siempre Lo hablamos varias veces acá Es como Estás dispuesto a vivir en un país Donde todo funcione perfecto Pero El ritmo de vida Laboral y todo Sea mucho más duro Se le infierma Sí O Como acá Que la cosa funciona más o menos Sobrevivimos Pero Cada uno Si todo es perfecto Es porque te implica Que vos también Tienes que actuar Amoldado a eso Si no Si no como que El sistema la rechaza Directamente No te rechazas Por eso es el país Autopurga Me habían rechazado El sistema La puta madre Te expulsó Como un virus Es argentino No Vos crees que volviste Porque querés Pero no 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 querés en pensar Por eso es el país Perfecto Para ir De turista Siendo argentino Porque vos vas Siendo argentino Te relajás Te relajás como argentino Tipo La idea del mismo La buena vida Pasás bomba Todo funciona Te volvés Y decís No Increíble lo que vivís Claro Y este país de mierda Pero después Andá a laburar ahí Claro Mientras vos estabas Cagándote encima Allá Había 40 japoneses Limpiando tus cagadas Atrás Pasándola mal Limpiando tu diarrea En el onsen Claro Están cuidando Que la electricidad funcione Llegué todo Qué garro Bueno Pero si sos freelance allá La piloteas un poco más ¿O no? No dependés de una empresa No laburás por tu cuenta Yo creo que sí Va a ser un poquito caro Sí, es el caro Es un pal caro Depende de lo que estés No, además Freelance de qué? De programación y todo eso Acá diseñador gráfico Y ahora Pero imagínate que hay 800.000 de diseñadores gráficos En Japón Y yo conozco gente Que trabajan Porque hay muchas empresas De juegos de celular Y los que conocí La gran mayoría Tipo Les pagan poco Laburan un montón de tiempo Y es un montón Igual Y encima les trae una competencia Porque en diseño Japón es un algo No, pero Vos no laburás para Japón Tranquilamente podés ir Vivir a Japón Y seguir laburando Con los mismos clientes Y la red laboral Que tenés acá Pasa que estando allá Capaz hay unas cosas Que se complican un poco más Y te sale más caro todo Depende de donde vivas Y pero en Japón Te tenés que vivir a la montaña Para vivir igual que acá Pero bueno Sí Es complicado Si te vas en el medio de Tokio Vas a estar más al lado Y nada La fórmula del freelance Es vivir en un lugar barato Y sí Si no No sirve Mucho Sí, 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 sí Bueno Vemos que Que es lo que los Los clientes Estás quemado Que es lo que los oyentes Contestaron Al pollo Y degustámoslo Vale, para cerrar Degustámoslo Es un río japonés Relleno con dulce de leche Y un toque de fernet O sea que el fernet Está en el relleno Y es solo un toque A ver Se nota el fernet ¿Hay que decir la verdad? Sí Es medio como borrachito Tiene como Bueno, pero es el invitado ¿Qué tal? Es un poco Es como un poco El coso ese El fernet ¿La botellita? Sí Se siente un poco el sabor Pero apenas A pena No es como chuparse una botella No, no Pero bueno ¿Quién querría eso? Es medio polémico Las hierbas ¿Y qué dice la gente Al respecto De si se va a vivir a Córdoba O en Argentina? Es re obvio Que va a decir todo el mundo Japón Japón o Argentina No sé Mirá que la gente Quiere mucho este país ¿No va a sumar los resultados? Sí Está pensándolo Porque tenés que hacerle 54 botón 54% Japón 46% Estás peleado Estás peleado Peleadito Peleadito Es un resultado Que se puede dar vuelta Sí Igual con 256 votos No sé si se va a dar vuelta 226 votos Te voy a pedir Antonio Que lees algunos mensajes Porque yo estoy en dirección apuesta Al Micro Al Sí Bueno A ver La verdad Mira un poquito Estoy muy ciego Neuen dice Argentina Japón debe ser hermoso Para recorrer y viajar y conocer Pero solo si no sos japonés La desincrasia argentina Es algo único Que vas a extrañar En cualquier país extranjero Cruzando al continente No jodamos Viva la patria Por algo Jin se volvió Buen punto No hace falta escucharlo Así está Ricardo Aguirre dice Soy de zona sur Amigo Aguanten en seguridad Pero en Japón Pido asado de encomienda Una vez por mes Y miro el incendio Que es Argentina Desde el este Bueno La banderita de Japón De mochi Sí Lo mejor de los dos mundos Dice Pomerotextails Publicidad Pomerotextails 80 mínimo Y mirá La forma física En la que estaba el Diego Mirá esos pelos Es lo único que dice ¿Existe Nova todavía? No, no Eso no existe Como el Diego Bot number 001 Bueno es un robot Dice Japón Porque lo discriminás Por ser un robot Antonio Fue feo No, no Dije Seguramente Parejé jamón Y fue así Muy polémico Julito Dice Uno tiene una economía estable Y el otro no ¿Cuál elegir? No, y un suelo inestable Y el otro viceversa Claro Ah, bueno Ok, no es irónico Si no, es una disyuntiva real Sí, sí Exacto ¿Este mueve el piso De manera literal O de manera figurativa? Ah, y yo ¿Sufriste algún terremoto Cronoso? El jodido de Fukushima Se re notó Ese se notó Se re notó Fue zarpado Jodido O sea, otros días Que estuve terremoto Estaba chateando con alguien Y decía Uy, mirá terremoto Así cagándome la risa Pero ese día ¿Te cagaste un poco? Me re cagaste ¿Encima? No En el baño Ah, en el baño ¿Qué más dicen? A ver Whisky in the jar Yo elijo Japón Porque allá está El sensual Naka Y eso es suficiente Sí, sí Pero acá estamos En los sensuales rayos Exactamente Y es más que suficiente Tuve que elegir Japón Pero fue una decisión difícil Dice Iset Seguro voy a extrañar La inflación Calopante Y la inseguridad Entre otras tradiciones De Argentina Pero creo que lo puedo soportar Igual Es muy Lo que pensaría Alguien que nunca Se fue Sí, cierto ¿No? Hay que poner las cosas Blanco sobre negro Escuchame Mirá Te lo pongo yo mismo Mirá Yo soy o blanco O gris Lo voy a hacer en mi vida Pablo Jiménez dice Amo todo Lo referente a Japón Menos le dé a vivir ahí Mirá vos Es muy coherente Y por las relaciones humanas Dice Son duros Y gente puteando Por la economía Sí 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 Pero sé que mal que mal Se bancan los quilombos Por el casadito Y por los amigos Sí Es la eterna pregunta El hedonismo O la excelencia Ponele Tal vez Bueno Listo Agradecemos a Jim Gracias Jim Gracias Jim Viniste Por toda la seguridad Te fumaste Este programa de Lord Está re bueno Y nada Que se yo ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué? ¿Tenés un podcast? Japatónic Vayan a Japatónic Y vean a Jim Antes de que se Haya vuelto Que hay un montón de videos Igual tenés colaboraciones Es por ahí Cajosa patánica Vamos a seguir haciendo videos Bien Vas a seguir apareciendo Y la gente te reclama Sí Y si no No es que se pone a llorar Está muy solo Gracias Jim Por venir Sí Fue un placer tenerte Sí Y nos vemos en el 202 En el 202 En el 202 Bienvenidos Chau 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 Chau